¡Ay, hola a todos! ¿Cómo están? Este podcast es muy diferente porque el anterior presentador, entrevistador, pues ya no está. Yo aparecí aquí, ¿cómo ves? Era otra persona. ¿Cómo te conozco? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Deniz Quila. Deniz Quila, mucho gusto, Deniz Quila. Me encantan tus piedritas y tu voz. Ay, gracias. Qué bueno, qué bueno se te ve. Cuando quieras. Me voy a presentar primero porque yo no soy de aquí. Yo, como vieron en el video que se subió en las redes sociales, yo aparecí en este cuarto durante un portal, mediante un portal. Entonces vi que el dueño de aquí hacía un podcast y me atreví a seguirle junto con el otro papi que apareció. Yo me llamo Papi Loba, mucho gusto. Aquí tienen a Deniz Quila. Preséntate, Deniz Quila. Mucho gusto. Yo soy Deniz Quila, cantautora, y aquí andamos con Papi Loba. Ya estábamos desde hace tiempo pactando este podcast, pero por cuestiones personales tuyos, pues no, no se pudo, pero hasta que se dio. Ya se dio, por fin. Ya estamos aquí. ¿Por qué se explayó tanto? Ahora sí me puedes contar. Sí, pues la verdad tenía proyectos ahí en el aire, los agarré y los puse en la tierra y dije, vámonos. Empecé con otros proyectos, me independicé. Te independizaste, ahorita veníamos platicando de eso. ¿Cómo surgió la independización? Sí, pues haz de cuenta que... ¿Por qué lo decidiste? Pues me quedaba cerca de la facultad y el trabajo, porque pues actualmente estoy trabajando y estudiando. Y eso tenía que... No me sentía muy a gusto donde estaba, porque los tiempos eran muy lejos. ¿En tu trabajo? ¿No te sentías muy a gusto? No, no, en donde estabas viviendo. Ah, donde estabas viviendo. Por los lugares, más que nada las distancias, de que lejos y así. Entonces, ahorita ya está mucho más cómodo. Por esa razón te decidiste mudar de casa, ¿no? Sí. ¿Vives con roomies o tú sola? Con roomies. Con roomies. Con dos, sí. Ah, qué bien, qué padre, ay, qué chido. ¿Y cómo te está yendo en tu independización? Súper bien, pues ahí voy acoplándome. Ok. Me siento muy bien, pues... A veces sí me sentía como que sola o así, pero me siento bien, porque a final de cuentas estoy conmigo y me conozco y voy ahí. Estoy conmigo, wow. O sea, ya te estás mentalizando que ya nada más te tienes a ti misma y si no haces tú las cosas, nadie más lo hace por ti, ¿verdad? Sí, es yo contra el mundo. Exacto. Exacto, tú contra el mundo. Oye, estaba viendo los episodios que hacía el anterior papi de norte que está desaparecido. Por favor, ellos van a encontrarlo. No sabemos dónde está, pero él es de este universo y yo creo que no soy de este universo porque somos la misma persona realmente, pero... ¡Ay, salió volando! ¡Qué fuertota estás! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuertota que se ha tenido tus fuerzas! Bueno, el show de inicialización lo hacía este vato, papi de norte, lo hacía. Entonces, vamos a hacer, ¿qué te parece? ¿Va? ¿Cómo se trata? Es nada más un show de inicialización. Ah, ok. Nos lo tomamos juntos y seguimos la plática. ¿Qué te parece? Vamos. Mira, tenés el tuyo. Ese es el tuyo, ahí tienes. Ok. Ok. ¿Cómo se viene el mío? Y mientras nos lo tomamos, platícame. ¿Cómo empezó? Porque estaba leyendo tu historia que me pasaste y a los seis años, algo te pasó. Cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó que decidiste dedicarte a esto de la música? Pues, lo que me pasó fue que, bueno, desde niña como que mi mamá trapeaba y ya sabes, tú pones a Chayanne y ahí lo ves a escuchar y dices, uy, esas rolonas. Entonces, me empezó a gustar mucho la música porque mi mamá siempre me inculcó eso y mi familia como que siempre fue de mucha música. De mucha música. ¿Eres de Chihuahua? No, no, soy de Monterrey. De Monterrey, es que se te va a gustar mucho de Chihuahua, así, Osho por Osho. ¿En serio? Sí, bastante. Vamos a darnos el show, ¿qué te parece? El show. Claro, salud, papi, papi Loba. Papi Loba y Dennis Kila. Lo hemos tomado mal, lo hemos tomado muy mal. Ahorita lo repetimos porque si no se toma el tequila. De hecho, un amigo me enseñó a tomar mezcal. Mezcal. Y me imagino que el tequila... Ay, espero no equivocarme, a ver si no me regaña. Yo sí se como y la cagamos ahorita porque así no se toma el tequila. Sí, así no se toma. A ver, explícame cómo se toma el mezcal. Mira, el mezcal, primero tienes que respirar, olerlo. Ajá, sí. Lo hueles. Hasta el fondo. Ajá, respiras. Después lo tomas, pero cuando lo tomas, también como que inhalas y luego lo sacas por la nariz. Ajá. Y ya lo sientes. Y ni te cala. Bueno, es algo parecido al tequila porque, primero, si lo hueles desde el labio inferior, así, sientes el olor, la textura, todo. Y nada, es como dices tú, te lo tomas. Sí. Te lo pasas de aquí, de lado a lado. Sí, de hecho. Y para que lo sientes en tu boca. Se me olvidó eso. Sí, Enrico. Y todo el alcohol se te queda aquí en tus cachetes. Ajá. Y luego te lo tragas. Y uff, exhalas. Exacto. Y ya sientes como que todo. Y no te pones tan peda, tan rápido. Exacto. Ajá. Ok. Mira. Es igual, es casi, casi igual. Bueno, a lo mejor te faltaron esos pasos, pero no pasa nada. Sí, uno que otro por ahí. Ajá. Entonces, bueno, sígueme contando. ¿Qué te estaba contando? De tu mamá, que escuchaba Gloria Trevi. Ah, sí. A Chayanne, ¿verdad? Gloria Trevi también, a Chayanne, a Miguel Bosé. Es de las mamás. Mi mamá también le encanta Gloria Trevi. Sí. Uy, Luis Miguel. El pelo suelto. Uff. Pero bueno. Tú traes el pelo bien suelto. Andas solita y suelta. Sí, es una loba, amiga. Ah, oh. Es una loba. Me encanta andar de loba. Eso. ¿Me puedes gozar el encendedor, please? Para abrir este número. Bueno, pues sí. Entonces, ahí nació mi gusto por cantar y le cantaba a mi mamá. Después, en el 15 años. ¿Le cantabas a tu mamá? Ah, sí, sí. Ok. En el 15 años de mi hermana me dijeron, hey, súbete a cantar. Porque en ese tiempo estaba la serie de Atrevete a soñar, que es muy... De seguro la conoces. ¿Me suena? Atrevete de Ana Paola. Ah, sí, sí. De... ¿Dónde estaba? Sí, el que estaba fea ahí. Ajá. En el mundo de la cana. Exacto. Bueno, esa rolita. Yo de niña me gustaba mucho. Entonces, en el 15 años de mi hermana dijeron, hey, pues vente a cantar. ¿Cantaste la caramelo? Sí, canté esa. Ay, qué lindo. Entonces, así, un momento muy lindo y todo. Y de ahí, después, cuando entré a la primaria, fue cuando empezaron los concursos. De que, ah, pues existen los concursos de canto. Entonces, ya de ahí... Te llamó la atención. Ajá. De ahí dije, ah, pues vamos a ver qué onda. Ajá. Y empecé ahí con los concursos. Ok. Y se fue dando, se fue dando. Y cada vez, como que más cosillas de canto y de así. ¿Y no te daba pena? ¿No te daba pena cantar al frente de así? Bueno, es que yo creo que de niño no tengo mucha pena, ¿verdad? Sí, o sea, yo lo que recuerdo era que lo hacía y lo hacía. Era como que, ajá, me gusta y lo hago. A mí de chiquilla me gustan. Me encantan los hombres y no me da pena. Pero no importa. Ay, qué lobo. Te iba a preguntar de tu nombre. ¿Denis Kila? Sí. ¿Denis Matadora? ¿Por qué Denis Kila en español? Bueno, es que tiene ese significado como de Kila de Killer por la negatividad o así, como que los malos pensamientos o el proceso de eso, como que hay que matarlo. Eso porque mucha gente a veces se encierra en eso y ya no sale de ahí. Y también porque Killa, en la cultura quechua de Perú, que nos estamos yendo muy allá. Ok, a ver, me interesa eso. Es la diosa de la feminidad, la diosa de la maternidad. Ok. Y de, pues sí, de la luna también. Entonces, me gustó mucho ese concepto y también lo quise como feminitar. ¿De Perú mencionaste que es de Perú? Sí. ¿Y cómo llegaste a eso? Si tú eres mexicana. Es que un amigo me decía mucho de Nis Kila. De Nis Kila. ¿Pero por qué te decía así tu amigo? Por, no sé. Hay que preguntarle. Le marco. ¡Eh! Le marco. Mientras le marcas. Sí, sí. Les voy a platicar algo que me pasó hace poquito, ¿sí? A ver. No, pues yo llegué aquí, de repente estaba yo en el mall, hablando con mis amigas. Y de repente se apareció un portal enfrente de mí. ¿Estás marcando? Ay, no, lo pausé para que escúchate. No, 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 tú márcale, tú márcale, no pasa nada. ¿Segura? ¡Ey, papi loa! A ver. Y de repente apareció un portal así de la nada. Me metí y ahora estoy aquí. Me metí y, pues, está, se parece un poquito a mi casa con algo diferente. A ver, ahí está sonando, ahí está sonando. ¿Crees que te conteste? Yo creo que sí. ¿Sí? De hecho, el domingo voy a grabar una. ¡Ey! ¡Qué rollo, Chains the Chef! ¿Cómo se llama? ¡Qué rollo! Chains the Chef. Muy bien, ¿y tú? Chains the Chef. Hola, Chains the Chef, ¿cómo estás? Hola, soy Papi Loa. Aquí andamos haciendo un podcast con Dennis Kila. Oye, ayer, no, y no, bueno, ustedes, es el favor podcast del mundo, ¿no? Claro, el Papi del Norte, pero estamos con Papi Loa. Oye, te marcamos para preguntarte, ponlo en tu micrófono, en tu micrófono. Te marcamos para preguntarte por qué, porque menciona aquí, Dennis, que tú por primera vez le pusiste, le llamaste, o sí, la nombraste Dennis Kila. ¿Por qué así? La llamé Dennis Kila porque, de la nada, estaba viendo la identidad. Ah, no, pues, vení, 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 vení. No, Dennis Kila, salió de la nada, así. Y yo dije, ay, ya está que llamarse Dennis Kila. Dennis Kila. Dennis Kila. Ok. Y ella, y ella lo agarró, pero recibió así de poner a todos, a todo el mundo, pero son de la nada. Oh, ok. Oye. Es como un, como un creador cuando. Ah, o sea, si te ocurrió así de la nada de tu cabeza. Sí, sí, así, o todo, justo. Oye, y. Yo le dije a Ray, yo le dije a Ray. Ok. O sea, tú eres bueno para los pronombres, ¿verdad? Ah, sí, mis pronombres son él. Donel. Él. Nada, nada, seguro por los apodos. Ah, por los apodos. Ok. Y le estás, y le estás cobrando a Dennis Kila porque viene de ti, le debes de cobrar, cóbrale. Monetizas un. De hecho, de hecho, sí me estoy armando un contrato y espero que lo firme porque ya ese nombre va a pertenecer. Ah, ok. Pues, qué bueno. Claro, claro, ya andamos ahí viendo esos temas. Muchas gracias por contestar la llamada, ¿eh? Va a salir en el podcast tu llamada. Gracias. Bye, Dennis Kila, bye. Papi Loba, ¿te llamas Papi Loba? Sí, me llamo Papi Loba. Mucho gusto, a ver cómo te veo, chiquito. Papi Loba, eh, mucho gusto. Y después te contorea porque me haces muchas y vamos a contorearla. Claro, aquí todos son bienvenidos. Yo no conozco a nadie y todos están hablando muy bien conmigo. Ya sabrás por qué. Ok, ok, va, va, ya está. Ah, pues aquí estamos en contacto y sobre. Ándale, cuídate, nene, bye. Bye. Igual, bye. ¿Ya tienes tiempo conociéndolo a él? Sí, cinco años. Cinco años. Entonces, ¿él te ayuda en tu carrera? Él, claro, es que es un muy buen amigo y tenemos charlas muy chidas y siempre como que nos retroalimentamos de nuestras vidas y así. ¿A qué se dedica él? Él es productor musical. Sí, es porque sonó, como que, porque hijo de contrata, entonces. Sí. ¿Es tu productor musical tuyo o...? No, no. No, yo siempre ando rondando ahí a ver qué sale. Pero trabajas con él también, ¿no? Sí, sí, de hecho, el domingo grabamos un video de una canción que tenemos. Mmm, ¿qué? O sea, él también canta. Sí, él rapea. Muy bien. Se freestyle. Claro. Se escucha todo muy varonil. Bueno, vamos a seguir con tu historia. Deniz Quila, me llamó la atención de que, o sea, tu amigo, o sea, tú investigaste el nombre, ¿no? Deniz Quila. Ajá. Ah, bueno, es que sí, después investigué qué significa quilla. Quilla. Y encontré todo eso. Ah, ¿se pronuncia quilla o quila? Bueno, es Deniz Quila, pero en la cultura quechua creo que sí se pronuncia como quilla. Quilla. Y cuando dicen Deniz Quilla, digo, ah, pues está bien que digas Deniz Quilla, no pasa nada, tú dilo como quieras. ¿Y significaba qué, disculpa? Es diosa de la luna. Diosa de la luna. Diosa de la fertilidad. Oh, ok. Sí. Como yo, una diosa lo hago. Ah, y si has de cuenta tú. Entonces tú eres Deniz la diosa, ¿verdad? Sí. Es que, bueno, yo pensé que era Deniz Quila por matadora en inglés, killer de matador. Ok, claro, sí, pues también. Es que es muy ambiguo el significado, ¿no crees? Ajá, sí, sí, sí. Sí, pues yo digo que lo tomen como quieran, como les guste. Pero sí, vamos ahí. Entonces, partimos de un punto de partida donde empiezas a embrocarte un poquito más en la música y por ahí estuve viendo que desde chiquita fuiste a la TV aquí en Monterrey. Si no, por aquí lo tengo, discúlpame, Televisa, Televisa Monterrey Casting en el 2012, por ahí andabas. Sí. Y andabas en un concurso de, ay, maldito pedo, me tengo que poner a la próxima. Diga. Andabas ahí cantando. Ajá. Y vi unas fotos tuyas, o sea, de chiquita, como desde chiquita, 6, 7, 8, 9, 10 años. Pero lo vi más, como más folclórico de mexicana. Ah, claro, regional mexicano. Regional mexicano. Y vi unos videos tuyos donde cantas muy, muy bonitos mariachis y todo ese tipo de cosas. Y también vi que le entraste al modelaje, oye. Ah, sí. Al modelaje, ¿cómo está ese asunto? Sí, pues es que se cuenta que de niña entré a una agencia y en una agencia en donde estaba nos invitaban a modelar a Expo Moroleón en Cintermex. Guau. Entonces ahí iba y... Que me enseñas unos pasos. Claro, y... Ok. Entonces también te llama la atención eso de modelar, ropita y todo. Sí, también. O que modeleabas. O si no, estúpida, modelar ropita. De todo. No, pues sí, ropita de invierno, depende de la temporada. Sí, para niñas, pues sí. Nunca modelaste ropa de hombre, ¿verdad? No, no, de hombre no. ¿Tendría algo de malo que modelar a ropa de hombre? No, para nada, ¿por qué? ¿O tú te sentirías incómoda? No, ni de chiste, me gusta mucho la ropa de hombre también. ¿Tú usas ropa de hombre? Sí, claro, a veces me gusta de que vea una playera y si me gusta la lima, voy por ella. Dennis Kila, cuando va a las tiendas, si te gusta una ropa de... bueno, una ropa o a mejor una camisa o un pantalón de hombre, ¿tú lo compras sin importar? Ah, claro, sí, sin prejuicio. Ajá. ¿En serio? Claro. ¿Y lo has hecho? Para la ropa no hay género. Para la ropa no hay género. Y donde te critiquen el outfit es que traes un buen outfit. ¿Eso piensas tú? Sí. O sea, por ejemplo, tú traes ahorita... ¿Por qué no hay perjuicio? Tu blusa es muy... como... o sea, imagínate que la tengo un hombre. Ah, bueno. ¿Cómo lo verías en este tipo de blusa? No sé cómo se llama. Ah, pues está bien. ¿Un top? Yo creo que... Ajá. ¿Es un top, no? Sí, sí. ¿Es un top? Ay, es que yo no sé tanto porque yo no tengo chichis. Apenas estoy en transición, ¿eh? Entonces, ya como tengo ahora sí voy a ser como Dennis Kila. Entonces... Yo tampoco tengo tantas. Pero bueno, pero bueno, yo estoy en transición. Tú eres mujer. Tú eres una mujer. Entonces, imagina que un hombre... Imagínate que es un hombre con ese top así... Ajá. ¿Cómo a tus ojos lo verías? Guau, pues... Pues es que hay outfits que se ven muy chidos en hombres de ropa de mujer, aunque la ropa no tenga género. Aunque la ropa no tenga género. Sí, o sea, te lo puedes poner cualquier persona. Ok, ok. Sí, sí, es un outfit chido. Me gusta tu mentalidad. Me encanta tu mentalidad. A lo mejor congeniamos con eso porque pues yo estoy en transición y yo uso... Esta blusa es de mujer, obviamente. Sí. Yo tengo mi cuerpo de hombre, pero pues yo me siento como tú. Claro, una tona diva, tona loba. Tona loba. De hecho, Rels V sacó un álbum que se llama Afro Loba. Capaz así... Afro Loba. ¿Te gusta Rels V? Sí, me gusta Rels V. Ay, a mí me encanta Rels V. ¿Fuiste a verlo cuando vino? No. No. No, y el sábado viene. ¿El sábado viene? ¿Este el sábado? Bueno, a Dale Mix. O sea, no sé en qué tiempo estemos. Ah, al Dale Mix. ¿Cuándo es el Dale Mix? Bueno, cuando sale este episodio... No sé, no sé, la verdad cuando... Pero bueno, el punto es que viene a Monterrey. Ajá, sí. ¿Vas a ir a verlo? No. Bueno, vas a ir al Dale Mix. Es que ya tenía un compromiso desde hace mucho tiempo. ¿En esa fecha? Sí. Ay, qué mal. Pero aún así, yo le echo las porras y voy a escucharlo ese día. Voy a escucharlo ese día. Sí, claro. Fíjate que... Ay, me acabas de tocar algo insensible porque yo me acuerdo, el primer concierto que tuvo aquí en Monterrey fue en la escena. Claro, me acuerdo. ¿Fuiste? No, no fui. Pero claro que me acuerdo. ¿Cómo te acuerdas si no fuiste? Porque siempre estuve al pendiente de lo que hace porque me encanta. Eso es ser una buena fanática. Yo me acuerdo cuando fui a ese concierto. Fue por ahí. De hecho, fue en el 2018. Ahí tengo la gorra, ahorita te la enseño. Ándale. Ah, no. Espero que a lo mejor este papi a lo mejor también porque estoy viendo que tiene algunas cosas igual que yo. Entonces, ahorita voy a buscar la gorra por ahí. Ah, sí. Entonces, yo recuerdo que yo fui y era una época en la que sacó el álbum de... Ay, donde sale con un reloj, la portada de un reloj y tatuajes, donde estaba la de... The Boys Don't Cry. No, sí, The Boys Don't Cry. Sí, 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 esa. The Boys Don't Cry. Esa época, esa fue la mejor época de Reds B. Y cuando sacó la de Buenos Genes y todo ese álbum, vino aquí. La de Buenos Genes y todas esas canciones muy bonitas. Desde la de Lucy, la de Remember Me y todas esas canciones. Sí, uf, no. O sea, y la de Lucy. Ay, todas esas canciones. Y yo fui y después vino aquí al City Banamex. Yo no pude ir. Creo que fue ese año pasado. Creo que fue el año pasado y ahora va a venir en el Dalemix. En Dalemix. Pero bueno, esa es otra cosa. ¿Por qué tocamos este tema? No sé, pero arriba Reds B. Ah, pero, ah, ¿de qué dijiste? El Loba, Afro Loba. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Con tu papi Loba? Pero es Afro Loba de love, de amor al afro, ¿no? Pero igualmente tú lo puedes agarrar y bailarlas. Ah, sí, es Afro Loba. ¿Te gusta la música Afro? Claro, sí, me gusta de todo. Lo disfruto. ¿Qué escucha normalmente Denise Kila cuando está en sus tiempos libres? En mis tiempos libres. Depende del mood, pero puedo escuchar un poco de rap. Puedo escuchar un poco de reggaetón también, acá aprendidón. Puedo escuchar house o tecno. Si perreas, si perreas, si perreas. Ah, claro, siempre. Yo te voy a enseñar a perrear, me encanta perrear, me encanta perrear. ¿Quién es tu, en esto de la música, quién para ti es tu ejemplo a seguir? La persona que tú dices, ok, esta persona me está inspirando, yo sea hombre o mujer. Ok. Uy, hay mucha gente, pero... Tiene que ver el número uno. ¿Tú sabes que tiene que ver el número uno? ¿Tú crees? Sí, para mí el número uno, para mí, para mí es Drake. ¿Conocer a Drake? Claro, sí, sí, sí. A mí me encanta Drake, a mí está súper guapo y yo en los culos. Y aparte tiene sus televisitos y siguen guapos. Entonces, para mí, él es el, para mí, o sea, es un buen artista. Obviamente hay más, pero para mí él es el top porque tengo todos sus álbumes. Sí. Y estoy pensando en un concierto de él en Houston. Y a ver qué tal. Claro. Así como yo tengo a mi Drake, ¿quién es tu Drake para ti? Yo creo que Reels B. Reels B. Es que yo me acuerdo cuando lo escuchaba de que saliendo de secundaria... Estabas en la secu, ¿hace cuánto...? ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. Tienes 21. ¿Y tú? Yo, yo tengo... ¿De cuántos me veo? Papilova. ¿De cuántos me veo? Papilova se ve de... De veinti... ¿De cuántos me veo? De veinticuatro. De veinticuatro. Jovenaza. Pero tengo veintiséis. Claro. Ah, mira. Tengo veintis añitos. Está bien. Pero gracias por quitarme los añitos más. Entonces, ¿lo escuchabas mucho en la secundaria? Sí, ahí lo conocí. O sea, bueno, no. Lo conocí su música o ya. O sea, ¿fue a tu secundaria o cómo? ¿O cómo? Cantó en la asamblea. Cantó en la asamblea. Oye, yo recuerdo que en las asambleas, no sé si te tocó... A lo mejor tú cantaste en la asamblea de tu secundaria por tu voz. ¿Tienes una hermosa voz? ¿Te lo han dicho? Gracias. Sí, sí me han dicho. Es una voz muy bonita. De hecho, estaba escuchando tus canciones y la que más me gustó, sin quitarles mérito a las demás, porque están también buenísimas, pero la que más me llevó, con la que más me identifiqué, porque yo creo que... Por eso seguimos un artista, ¿no? Claro. Porque una canción nos identificó y vemos las demás, ok, están chidas, pero... Ajá, pero estas... Esta es la... Ajá. ¿No? La que más me gustó fue la última que sacaste, que es la de... Dile de Dopamina. Sí. Ay, esa canción es... Ay, te estaba contando ahorita detrás de cámaras el concepto que tiene. Sí, sí. De tus gemas, de tus joyitas, ese concepto me encanta, me atrapó mucho porque en el video de Dopamina, como que estás en una disco, o en un club, y entran las personas, y entró como que una chava y estaba ahí alguien, como que uno que le está el dealer, ajá, le está dando tu símbolo, tu signo, ¿qué significa ese ojo? Guau, pues... Es un ojo. Es un proyecto que se viene a futuro, y es muy importante para mí porque quiero que toda la gente lo sepa y lo escuche y sepa de lo que es. Es como tu símbolo. Pero... Ajá, exacto, es como... Como... Pues sí, lo que yo quiero decir a la gente. Ok, ok. Pero primero estoy sacando canciones, pues, de amor, de desamor, de lo que es la vida. Ajá. Y después ya voy a sacar un EP con todo el concepto de esto. Ok, ya estás trabajando en eso, ¿verdad? De lojito, sí. Qué padre. Andamos ahí. Oye, te estaba preguntando ahorita porque vi que también como que también freestyles. Ah, claro. Oye, como mujer, es que tú sabes que la FMF está ahí repleta de hombres. Ah, sí. Bueno, no quiero decir repleta de hombres, pero la mayoría son hombres, ¿verdad? Ajá. Entonces, tú como mujer, para ti, ¿has estado en una batalla? Claro, sí. ¿Cómo mujer, cómo lo has vivido? Porque, o sea, freestylar como hombre y como mujer es muy diferente. Claro. ¿Cómo te ha caído a ti eso? Pues sí, mira, de hecho, todos los jueves en Parque Céntrica, a partir de las 7 de la noche, se juntan a freestylear ahí. Entonces, ahí voy yo. Y está muy chido, la neta, me la he pasado bien, me divierto mucho, me río mucho, no soy experta, es freestyle amateur, pero a fin de cuentas está muy chido. Y sí, pues ahí fluyo con la rima. Digo, obviamente me equivoco y me río, lo hago otra vez, hago tiraderas ahí. Me hacen tiraderas. Madre. Pero, ¿te han puesto con, o sea, mujer, mujer o hombre, mujer? No, nunca he freestyleado con una mujer. Con una mujer, o sea, con puro hombre. Con puro hombre. ¿Y qué le dices a los hombres para ganarles? Cuéntame, cuéntame. Pues, es que depende de lo que me digan. Ay, la tía es muy chiquita, ¿no? O de que tu novia te dejó porque estás bien feo. Sí. O qué les dices, cuéntame. Bueno, sí, he tirado como esas. ¿En serio? He tirado como, como, de que tu novia se volvió lesbiana porque tú. Ay, que es lo más fuerte que he tirado. Pero casi no hago tiraderas. Es más como. Pero con todo respeto, ¿verdad? Como temas. Ajá. Ok, ok. Como temas de freestyle y ya se van dando ahí. Sí, más que nada. Interesante, pero vuelvo a mi pregunta porque quiero que me expliques o me digas cómo es tu sentir. Porque, pues, me imagino que la mayoría son hombres. Entonces, ¿cómo los hombres te tratan como un freestyle, como una mujer? Muy bien. La verdad, siempre, siempre hay mucho respeto. ¿Sí te toman en serio y todas esas cosas? Ah, claro. Siempre me toman en serio. Son muy respetuosos. Ok. Este, yo los quiero mucho y, sí, o sea, hay una vibra muy chida. Ajá. Qué padre. Qué padre. Y me imagino que lo haces más que nada para tener más fluidez, más versatilidad en tus canciones, en tus composiciones. Porque imagino que tú las canciones que has hecho, ¿las compones tú o te ayudan a componerlas? Sí. No, yo las escribo. ¿Tú las escribes? Sí. Pero eso ayuda, el freestyle ayuda a desenvolverte más y a improvisar y sacarlo. Porque, al final de cuentas, el escribir es improvisar. Entonces, sí. El escribir es improvisar. Ajá. Sí. Y te ayuda, bueno, sí, te ha ayudado bastante. Qué bueno, qué bueno. Es que se me hace muy raro. O sea, no había visto a una mujer freestyle. ¿Sí? Eres muy especial. Eres muy especial. Ay, papiloba. Es que miren, miren, miren su cara. ¿Puedo voltear la cámara? Miren cómo está bien enjollada, bien enperijollada la cara. O sea, su brillo. Qué emperijollada. O sea, ese concepto que te digo que traes en tus videos me encanta. Me encanta. Así es, papiloba. Y es un común denominador, como te había comentado, que quería hablar aquí contigo. Y está muy padre lo que estás haciendo. Sigue así. Y más que nada, quiero platicar contigo por, bueno, vamos a ver cómo surgió esto. Porque ella conoce a un invitado que entrevistó a Papi del Norte que se llama Gaelo. Saludos, Gaelo. A ver cuándo vienes, Gaelo. Quiero conocerte. Estoy bien guapo. Me encantan así peloncitos y mornitos. Entonces, tú lo conoces, me estás platicando que estaban en la misma uni. Sí, en la misma facu. Sí, pues ahí me lo topo y platicamos y esperamos armar algo después. Van a colaborar. Sí, estaría muy bien, ¿no? Wow. Oye, ¿y por qué te decantaste por el trap y por el rap? Porque yo pensé que era como que más pop, robo, así más, o sea, se me hace raro ver como que le metiste duro de lleno al trap. Sí. Oye, es que me gusta mucho. Siento que fluyo bien ahí, pero quiero hacer de todo. O sea, quiero hacer de que balada, dance hall. No, eso me cae el pelo. Ay, estás estresada, papi loa. Es que siento raro este mundo. ¿A ti no te cae el pelo? Ay, no, casi no. ¿Viste que el pelo usa champú o aquí un hacho? Bueno, igual en el peine hay unos cuantos pelillos, pero no tanto. Pero así como a mí, ¿viste la bolota? Sí, sí, la vi. Andas estresada, qué estresada. Qué mal. ¿Tú te estresas? Más o menos, no tanto. Bueno, sí, últimamente más o menos por... ¿Por qué te estresas, Denise? Cuéntame. Pues porque trabajo, estudio, hago música y... ¿De qué trabajas? Cuéntame, ¿de qué trabajas? Uy, tengo poquito tiempo que trae a una incubadora de negocios. De hecho, los invito a todos. Se llama Bruder. Bruder es una incubadora de negocios donde tienen servicios gratis. Asesoría jurídica gratis. Apoyan a los emprendedores jóvenes para que desarrollen sus empleos. Vaya. Tú trabajas ahí y ¿cuáles son tus funciones en la incubadora? Yo soy community manager y administro la casa Bruder. ¿La casa Bruder? Bruder. Bruder. ¿Qué es eso? Disculpa mi ignorancia. Bruder en inglés significa... Bueno, en español es incubadora. O sea, incubador de negocios. Entonces, ahí... Ahí si tú tienes un negocio, vas, quieres emprender y te ayudan con tu diseño gráfico, con tu producción audiovisual, con tu consultoría. Bueno, es que aparte de centrarse en todo el comercial, pero es que es lo que es. No, no pasa nada. Aparte de centrarse en el emprendimiento del joven, también se ponen atención en la salud mental y física de la persona. Por eso dan clases de yoga gratis, clases nutricionales gratis. Ah, tú vas a hacer clases de yoga, ¿verdad? Sí. He visto tus stories. Sí, sí. Ahorita la estaba viendo. ¿El yoga para qué te ayuda? Cuéntame. El yoga te ayuda a tener la mente más limpia, te ayuda al equilibrio, te ayuda... Sucia, no te va a ayudar para limpiármela. A ver cuando me invitas. Ay, papi loba. Porque no, no. Qué atreví. Que uno tiene la mente. ¿Tú no tienes la mente sucia? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ay, no, pues... Es que yo soy bien, bien, bien así... Bien loba. Bien loba. O sea, yo no pierdo el tiempo, amiga. Yo no pierdo el tiempo. Yo si veo a una persona que me gusta de ser hombre o mujer, yo le llego y así. Si me rechaza, pues la que sigue. Next. Como dice Ariana Grande. Next. Pues no hay que perder el tiempo porque no sabemos cuánto tiempo está en esta vida. Exactamente. Es algo que he aprendido desde mi paso en el tiempo. Y he recibido muchas críticas por cómo me visto, por cómo hablo y todo. Entonces, pues hay que dejar vivir y vivir la vida, ¿no? No, no, claro. Tú vívela al máximo. ¿A ti te ha pasado algo así? ¿Algo así de como de la mesa sucia? Pues claro, cuando tienes intenciones... No, espérate. No, espérate. O sea, algo así de que... Oye, tranquila. O sea, tranquila. Tranquila, chica. No, yo me refiero a que no pierdes el tiempo porque sabes que no sabes cómo te puedes ir de esta vida. Yo me refiero a eso. Ah, claro. Sí, claro. Hay que disfrutar cada momento. Aunque, sí, cada momento. Aunque con precaución igual, ¿no crees? Ah, sí, con precaución. Sí, sí. O sea, la protección y todo. Sí, claro. Entonces, te estres... ¿De qué estamos hablando? Es que de repente se nos va a... ¿Tú por qué te estresas? Que se te cae el cabello. Ay, pollo, yo me estreso de muchas cosas. Fíjate. A ver, ¿cuál es...? Aquí, no sé cómo... O sea, no sé cómo voy a hacer, o sea, no sé cómo voy a alimentar porque yo modelo también. Pues te pregunté del modelaje. Ay, bebé. Que te puedo enseñar modelo. Ay, papi loba. Yo, yo en mi mundo, yo tengo mi empresa de modelaje, ¿ok? Ok. Tengo a mis chicas, a mis chicos también. Oh. Y tengo mi pasarela. Entonces, no creo que puedas ir porque no sé cómo regresar. Entonces, a eso me dedico. Por eso me encanta, me encanta todo eso de la moda y así. Ay. Entonces, me estreso porque a veces no salen las cosas como cuando uno quiere, me estresa. Ajá, claro. Y ahorita, y tenía en estos días un evento muy importante y no voy a poder ir porque estoy aquí atrapado. Estoy aquí, entonces no sé cómo regresar. Puedes a disfrutar aquí. Entonces, estoy demasiado estresada porque no, 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 espérame, porque yo tengo pareja. Ok, a ver, cuéntame. Tengo pareja, entonces me está esperando. ¿Está esperando? ¿Está esperando? Es una chica. Ajá. O sea, es una chica como tú. Ok, ok. Pero, esa chica está, pues también le gusta andar de loca. Ok, de loba. De loba. O sea, le gusta de todo también. Ella le entra a todo. De hecho, es, es, hablando de eso de que le entran todo, es, con todo respeto, con todo respeto, es LGBTQ y esas cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ella, ella, es ella porque es ella, es pansexual. Ok. ¿Qué significa pansexual, perdón? Que le entra a todo. Ok. Ok. O sea, que tus gustos son, a lo mejor me estoy equivocando y no sé, pero que le entra de todo, me gusta de todo, me gusta de personas lesbianas, gays, hombres, mujeres, transsexuales, travestis. De todo. De todo, de todo. Entonces, pues me dio a mí, se enamoró de mí. Entonces, llevamos una bonita relación y vamos, íbamos a cumplir un aniversario. ¡Hala! O sea, ya, ya tienen tiempo de relación. Sí, tres años. Madre mía. Entonces. Tres años. Ya no lo, no lo estoy triste porque me estoy triste porque ya, ya iba a ser y ya, ya no estoy con él. Tres años. Tres años. Y esas cosas me estresan. Nunca he tenido una relación tan larga. Tres años. Tres años. ¿Cuál ha sido tu relación más, más, más larga? Dos años. ¿Dos años? Sí, dos. Ay, fíjate que dos años te gané, te gané. Pero, hablando de relaciones, yo creo que el tiempo es, bueno, tú piensas que el tiempo de una relación es como, es relativo. Relevante. Ah, relativo. Relativo. Porque no es lo mismo que llevar tres años con una persona que si la quieres y todo. Ajá. Pero, digamos que la, que termina, ¿verdad? Ya triste, triste seas y todo lo que tienes que desear. Te recuperas, llega otra persona y en, en dos, tres meses te suces sentir lo que la persona anterior te suces sentiría en tres años. Sí. O sea, que el tiempo es relativo. Sí, exactamente. ¿Te ha pasado o sí? Igualmente, sí, con esa persona nueva que con dos meses estuviste y sentiste algo, es porque, es, sí, el tiempo es relativo, exactamente. ¿Te ha pasado eso? Este, sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí me ha pasado. Porque. Claro. Depende de cómo, de cómo vivamos. Bueno, bueno, sí, depende de cómo vivamos. Pienso que las personas, como que nos, nos dan una, una, una diferente vibra, ¿no? Sí. Por ejemplo, la vibra que te dio esa primera persona que duraste mucho tiempo, pues, se fue desarrollando durante esos tres años. Pero otra, la ya la teníamos desarrollada y en dos, tres meses, te dio una vibra fascinante que te gustó en dos años. Exacto. Y con muchas personas que se casan al año, o sea, de conocerse. Sí, verdad, muy pronto. Muy pronto. No, hombre, cuállate. Espérate, míteme a la boda, pero muy, o sea, o sea, si tú conoces a personas que también les ha pasado así. Como muy rápido todo. Muy rápido todo. Amigos, amigas. Es que, bueno, hay mucha gente que su, bueno, es que no sé, es algo muy complejo, pero su propósito de vida lo ven así como una relación de que tener una pareja, casarte, tener hijos. Pero yo no lo veo así. La típica, ¿cómo decirlo? La típica vida. Sí. Y está bien, digo, no está mal tampoco. Quizá a una persona le puede ser muy feliz tener una pareja y se vale. A lo mejor es el sueño de una persona, ¿no? Claro. De que tener su pareja, casarse. Su familia. Exacto. Su sueño, pero a otros no. Por ejemplo, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño. Uy, yo quiero ser feliz y hacer música siempre. ¿Quieres ser feliz y hacer música siempre? Sí, desde niña, desde que tengo siete años. Sí, lo veo, lo puedo ver, pero me refiero a el sueño tradicional de todos. ¿Para ti es el mismo sueño? El de tener tu pareja, casarte, tu casa. No, fíjate que yo no me quiero casar. Incluso le dudo tener hijos. ¿De dudas tener hijos? En este momento. Yo sé que mañana voy a ser otra persona, ¿sabes? Pasado mañana voy a ser otra. Entonces, en este momento, porque es lo único que hay, es aquí y ahora, no quisiera tener de que pareja. Eso es lo que hizo ahorita a tus veintiún años. Exactamente. Exactamente. Porque, imagínate. Pues es que a todos nos gusta el cariño. A todos nos gusta que nos hagan cariñitos y nos abracen. Exacto. A mí me encanta abrazar personas y que me abracen y me toquen. A mí me gusta mucho amor. ¿A ti te gusta dar amor? ¿Mande? A mí me gusta mucho dar amor. ¿A ti te gusta dar amor? Me encanta el amor. Me encanta dar el amor. ¿Cómo das tú el amor? Me encanta mostrar el amor. ¿Cómo lo demuestras a las demás personas? Con palabras, con abrazos, con acciones. Oye, come. O sea, ¿sabieta? Come papitas. Sí, ¿verdad? Come papitas. Come. Yo las compré papas. ¿Dónde están las demás, por cierto? Están allá. Déjame ir por ellas, pero cuéntame. Te las paso. Ah, bueno, sí. ¿Qué les paso? Sí, pásame. Están más cerquita tú, por favor. Sí, pásame. Lo que viene de Nis. Bueno, ya vino. Fue muy rápido. Vamos a vaciarlas, a ver. Vamos a vaciarlas. ¿Cuáles te gustan más? Las rufles. Las rufles. Sí. Échale, échale, échale sin pena, échale. A ver. Échale, primero tú. Échale. Dale. Sin miedo, sin miedo. Ahí quedó. Excelente, que esté lleno. Muy bien. Excelente. Mucho mugrero, pero bueno. ¿Haces ejercicio? ¿Aparte de yoga? Claro. ¿Qué ejercicio haces? Corro, hago rutinas de abdominales. Más que nada calistenia. A mí me encanta ser running. Ah, sí, no está running. ¿Sí? ¿A ti también? Sí, me encanta salir a trozar. Se escucha muy mamador. Y de hecho tengo, mis amigos dicen que soy muy mamadora. Muy mamadora. ¿Conoces ese? O sea, no de cosas sucias. O sea, mamador, mamador y mamadora es un concepto que te dan ahí de como cosas, cosas, no sé por qué, cosas así como que leer un libro, como un café en la tarde de yo, y ayer, y todas esas cosas. O tomar una copa de vino. Es romantizar tu vida, pues. Ajá, sí. O de que correr, trotar en la mañana, a las 6 de la mañana, y después ir a trabajar o así. Me dicen que yo soy una mamadora. Pero no entiendo por qué. Ese, el compa Chuy. No sé si está en este universo, pero el compa Chuy me dice mamador y el compa Héctor y todos ellos. Chiquen a su madre. Si están aquí, chiquen a su madre. Yo no soy una mamadora. El compa Chuy no le andan diciendo cosas papiloba. Es mi vida. Y si no te gusta su porte, estúpida. Pero bueno, ¿a qué estamos hablando? De, ay, no sé. Ah, ¿qué más haces de ejercicios? Es cierto. Ah, calistenia. Me gusta la calistenia. Ah, caray. ¿Qué es calistenia? Disculpadme la ignorancia. Es como, en vez de cargar peso de pesas, literalmente, con tu cuerpo, cargas tu cuerpo. ¿Cargas tu cuerpo? Ajá. ¿Mediante instrumentos? Sí, o sea, no, no, no. Tipo posiciones o, pues, lagartijas, abdominales, barras. Ok, ok, ok. Las barras del parque. Me gusta hacer ejercicio en el parque. Ok. No me gustan los gimnasios. Ay, a mí tampoco me gustan los gimnasios. No me gustan los gimnasios. Hoy vamos a hacer ejercicio. Es que me da mucho asco. O sea, me van a decir mamadora, mamador, pero la verdad, pierdes tiempo en ir, en trasladarte. Bueno, en mi caso gasto gas. Y el más cerquita se está como a 10, 15 minutos y un chingo de tráfico. Aquí no sé. Pero, aparte, aparte que pagas. O sea, obviamente tienes que pagar, ¿verdad? Aparte. Y si vas en un área muy concurrido, pues tienes que separarte a mucha gente. Y luego el sudor. Ay, no, no. Yo soy muy asquerosa. Ay, no, no. A mí no me gusta. Yo soy muy especial. Entonces, no me gusta andar usando cosas, aparatos que los demás usan y dejan ahí su pudor y su sudor. Ajá. Así, 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 tal cual. No me gusta. Entonces, pues, no me gusta el gimnasio. Yo mejor hago aquí en mi casa. Aquí tengo, vi que aquí la mamá de Papi Arnoldo tenía un gimnasio, lo voy a utilizar. Sí, 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 vi. Este, y me gusta correr y senderear también. Uy, está muy bien eso, ¿no? Me encanta eso. Oye, yo fui el sábado con un amigo al Cerro del Chupón y me corté. ¿Te cortaste? Me corté aquí. ¿En dónde? Ya no se ve, ¿verdad? No, ya no se ve obvio. No, ya no sé. ¿Pero cómo te cortaste? O sea, cómo... Un árbol. Era ya de noche. ¿Cómo que un árbol te va a cortar? Ajá, un árbol me cortó. ¿Cómo, Denise? A ver, cuéntame, ¿cómo pasó? Yo iba caminando en la noche y ya... Ah, fueron de noche. Es que fuimos como al atardecer, más o menos. Para ver el atardecer. Ajá, pero para bajar ya era de noche. Esto todo oscuro. No, no, nada que ver, es mi amigo, Santi. Le mando saludos. Ah, ok. Saludos Santiago, llévame también al Cerro. Me cae muy bien mi compa. A mí también, te llevo al Cerro. Entonces fuimos y andamos ahí caminando. Bueno, pues sí, caminando. Y ya era de noche, no se veía mucho la luz, no se veía nada. Entonces, un árbol... ¿No llevabas lámpara o algo así? Sí, sí, llevaba un flash, pero estaba muy concentrada en no caerme en las piedras. Más que nada. O sea, entonces ya nada más pasó un árbol y yo, fum, entonces me cortó aquí. Es que nunca he visto a alguien que se corte el lámpara el labio. O sea, tienes que estar muy distraída. Ya sé, o sea, yo iba a centrar en el camino de que las piedras, de que no me caigan las piedras. Discúlpame, pero no sabes endear, no sabes endear, yo te voy a enseñar. Tú sí sabes, papi loba, apenas que me lleves un día a lobear a por allá. ¿Y a dónde más ha sido, por cierto? Al Chupón. Al de la silla. Fíjate que el Cerro de Silla yo lo odio, lo borrezco. ¿Por qué? Nada más llegaría hasta... Aquí también está el teleférico. Sí. Ah, bueno, yo nomás llegué a ese teleférico porque ya más arriba está muy empinado. Sí, verdad, ya con cadenas y todo muy extremo. Como yo, me gusta que me empinen. Pero es muy empinado porque... Y luego está todo piedroso y me canso más. Así, ay, no, no, no me gusta. ¿Y se ha sido hasta la antena? No, la verdad no, pero sí quisiera. Ve, pero lo vas a odiar. Pero es una... Es que como quiera... Vale la pena. Después lo agradeces, ¿no? Sí. Cuando estás arriba es como que dices, valió la pena todo el chudor. Vale la pena y más llevas tu lochecito. Dale. Tus snacks. Sí. Un porrito. ¿Tú fumas? ¿Tú fumas? Yo fumo de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Sí. Sí. Y es lo mejor. Pero, pero... Me vuelve loca porque empiezo a ver muchas cosas, empiezo a imaginar muchas cosas. Ves el paisaje, ves la ciudad. Sí, verdad, todo. Y toda la vista, entonces... Y en compañía de buena compañía. Ay, qué estúpulos son ahí. No, no. De buena compañía, o sea, tener una buena compañía y todo y de hablar ahí. Claro. Entonces, vale la pena, pero no lo subo por... Y aparte no hay, no hay como árboles. Está todo, todo soleado y... Sí. De por sí estoy negra y me vuelvo más negra. No. Tengo que cuidar mi piel. Me gusta mucho el cerro. ¿Has ido el cerro de las mitras? Sí. Ah, no, el de las mitras. ¿El de las mitras no has ido? Ay, no me acuerdo. Es que he ido... Pero ya ni me acuerdo los nombres. Estoy muy mala grabándome nombres de cerros, de películas. ¿En serio? ¿Cuál es tu película favorita? ¿O no te acuerdas el nombre de la película? Madre mía. Es que, bueno, depende. Depende de qué. Depende de qué tipo de película. ¿O de con quién la viste? Ay, no. Papiloba, no. No. No me digas eso. Yo sé que tienes una película favorita porque la viste con alguien. ¿Tú crees? No, la verdad, no. Pensándolo bien, no. ¿No tienes una película que te haya impactado en tu vida o que esta película me transmitió algo y...? Ah, bueno, claro. Diario es de una pasión. Es que yo soy muy romántica. Esa es muy buena. Ay, yo también. Ay, romantic style. Y yo no la he visto, pero sé de qué trata. Entonces, eres muy romántica. Sí, soy muy romántica. ¿Te gustan las películas románticas? Algunas. Algunas. Me gusta más el terror psicológico en películas. ¿El terror psicológico? Me gusta yo crear mis propias películas románticas de mi vida. Ajá. ¿Y cómo es eso? Ven, enséñame. ¿Cómo es eso? Nada, pues nada más romantizas tu vida. Con quien quieras. ¿Y tú cómo lo haces? Pues con canciones. Con canciones. Escribo ahí lo que siento. ¿En las canciones que escribes o las que has escrito, le has dedicado una canción a alguien? O sea, de que este lo escribí por esta persona porque esto sentí con esta persona. Ya en el pasado. Sí, yo creo que todas las canciones son así. ¿En serio? Sí. O sea, cada... Y si te dicen que no es para nadie, es mentira. Es mentira, ¿verdad? Sí, porque yo creo que todo artista y más que nada los compositores o compositoras, o o sea, tienen... O sea, sienten esa emoción, ese sentimiento, obviamente. Alguien se los produjo. Alguien... Sí. Alguien llegó. A inspiración. Ajá. Alguien llegó en su pasado y de algo salían esas letras, ¿no? Entonces, de algo, de una vivencia que tuvieron, pero bueno. Dennis Kielo cuando se enamora, ¿cómo es? Cuando se enamora. Ay, no, ya empezamos con el amor. Sí, y para que te abras, para que te lo sigo y tú así, otro chote, mira, ¿cómo ves? ¿Sí? Madre mía, papi loba. Pero un poquitito, para que... Papi loba está muy loba. No pasa nada. Bueno, pues ya. No pasa nada, todavía. A ver, vamos a hablar sobre el amor. Oye, no sale, ¿me ayudas? Yo soy muy amorosa. Tienes que pegarle. Ay, ahí está bien, ahí está bien, ¿por qué? Ahí está bien, porque ya queda poquita, pues ya nos alcance para el podcast. Sí, sí, sí. Oye, ¿y esta? Se puede usar, ¿no? Ay, me encantan las pistolas. Baby loba, qué loba. Me encantan las pistolas. Es muy atrevida, oye. Y me gusta más sentir las pistolas. Ah, madre mía. Pero esta pistola está muy bonita, ¿no te crees? Está muy bonita, la neta sí. Y aparte ahí dice tequila, ¿no? Sí, tequila. Creo que la compraron en, pues, en Tequila, Jalisco. En Tequila, Jalisco. Uy, ese lugar está muy... ¿Hacía a Jalisco? Ah, no. Claro. ¿A Jalisco ha sido? Claro, tengo familia allá. La amo. Ay, por cierto, vi... Amo Guadalajara. Sí, güey, vi que... Vi unas fotos que estabas allá cantando. Cantando mariachi. Uf. Cuéntame, cuéntame. Uy, que me traigan un mariachi. ¿Te encantan los mariachis, da? Sí, me gustan mucho. Allá me gustan los mariachis, ¿verdad? Me encanta. Ellas son los mariachis. Sí, allá tú vas a un restaurante y te vas a encontrar con un mariachi. Sí, de hecho hay una persona de mariachi, ¿verdad? Sí. En Guadalajara. Uy, no, ahí he encantado varias veces con mariachi. Ay, no, es que es tan especial ese momento de un mariachi. Todos los instrumentos, todo... Ajá. No, no, es muy mexicano. Pero te gusta el mariachi, ¿te gusta el mariachi porque te sientes identificada con la música o por ser mexicana? Es que, bueno, desde niña, este, canto mariachi y crecí con ese, esa onda del mariachi. ¿En un momento de tu vida viviste en Guadalajara? No. ¿O siempre? Pero tengo familia allá, entonces por eso conozco un poco más y sé de allá. Pero a lo que me refiero es, ¿vas frecuentemente a Guadalajara a visitar a tu familia? La última vez que fui fue el del... el año pasado. ¿El año pasado? Sí. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Muy bien. Sí. Uy, con unos cantaritos me puse ahí muy... ¿Los cantaritos? Muy feliz. Qué ricos cantaritos. Sí, me encantan los cantaritos. Me embolan. No, no. Te ponen bien horny, bien... Ay, pa' mi loba. Te ponen bien loba. Vamos a continuar con el show, André. Tú primero, eres la imitada. ¿Pero esto ya tiene el show adentro? Ya, ya tiene. A mí me hubiera... Yo pensaba que era de que le aplanabas al gatillo y te disparabas. Y se cae. Pero no, es como un vaso. Tienes que... Es como así, ¿no? Tienes que empinártela así. Tienes que empinártela. A ver. De la boquilla. ¿Y si me hago para atrás? Con cuidado. No lo sé. Tú date el show y... Ah, bueno, ya te lo diste. Te iba a decir, haz la técnica, pero ya te valió el chorizo y no hiciste ni la técnica. No respiraste ni nada. Creo que todavía le... Le pusiste un buen. Sigo yo, sigo yo. Ah, ok, ok. Pensé que... Es que también es para mí, oye. Es para mí, yo tengo el show. Voy a dar el shot. Cuéntame, en Guadalajara ¿tienes tus tíos o primas o algo así? Sí, tengo tíos y primas y primo. Sí, la neta, me gusta mucho Guadalajara. Es un lugar muy... Es una ciudad, pero tiene sus montañitas, tiene su lago de Chapala, tiene su... Wow, su arquitectura. Me gusta mucho Guadalajara, su tequila. El tequila es lo más delicioso. Uy, sí. El tequila desata pasiones, ¿tú crees? Me encanta. Sí, claro, desata pasiones. Y no hablo pasiones, obviamente sexuales, pero desata pasiones, que pasiones como de identidad, identidad nacionales, como el tequila que es de Jalisco, disculpame. Claro. Esa pasión que sientes como mexicano, o más como jalisciense. Sí. De que aquí es una bebida, el elixir de los jaliscienses. Exacto. Fíjate, yo cuando fui el año pasado, fui en diciembre. Ajá. Fui con mi mami, con mi hermana, que también es igualita que mi hermana del mundo del que hoy soy, mi hermana, y con un primo. Fuimos, y todo muy bonito. Sí, 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 claro. Muy guapo todo y disfruté mucho ese viaje porque era como algo, nunca he visto, era la primera vez que iba a Guadalajara. Ajá. Sí, era pues más al sur del norte. Ay, qué estúpida. Más al sur del país. Ajá. Entonces, bueno, es como que el centro, ¿no? Sí. Pero tiene un tonito, tiene un tonito cantadito, los jaliscienses. el acento. El acento que me gustó. Porque no es como Chilango, no es Chilango, nada que ver. Nada que ver. Y, oye, los hombres y mujeres muy bonitas allá. Las, ¿cómo se les dice? Muy guapas. Este, como aquí Regios, allá se les dice. ¿Cómo? Híjole, no, se me olvidó. Bueno, yo cuando fui, las mujeres, dicen que los hombres y las mujeres más guapas son de Jalisco, de los altos de Jalisco. Sí. Sí, ¿tú crees? No, 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 yo no creo, dicen. Ah, ¿qué dicen? Y pues cuando yo fui a los pueblitos, fui a, has visitado el, el pueblito que se llama, si no me equivoco, se me está olvidando, San Juan de los Lagos. Sí, claro. San Juan de los Lagos. Sí, sí, sí. Y todos, o sea, todos esos pueblitos que son los altos de Jalisco. Vámonos, vámonos ya. Y allá están, oye, unas mujeres muy guapas, unos hombres muy guapos, así como tipo europeos, no sé, con su piel blanquito, ojos de color. Fíjate, no me he fijado en los hombres o así de allá, pero deberían. Están guapísimos, ojos de color, guapísimos. Entonces, todo eso, y el tequila, y todo el, todo el folclore mariachi, como siento que ahí es más México que en Nuevo León. Sí, yo siento que es más México que en Nuevo León. es que aquí es más grupero, ¿no crees? Como. Grupero, y aparte tenemos, tenemos mucha influencia de Estados Unidos, porque estamos en la frontera. Por eso digo, ajá, por eso digo que, creo que allá es más México que aquí, o tú como, ¿qué piensas? Sí, yo creo que al sur es como que más el centro de México, más como que la inyección de México, todo lo que es México, pero igual el norte tiene sus cosas, ¿no crees? Me gusta mucho el norte, la montaña, el cerro de la silla, y todos los, es que fíjate, los mágicos. Sí, es que, bueno, en todo el país hay pueblos mágicos, ¿verdad? Sí. En todo el país hay pueblos mágicos, hay montañas, pero el norte tiene algo, y yo creo que cada estado, cada lugar al que vas, pues tiene su identidad, el orgullo de la pertenencia de esas tierras, pero yo que he viajado a Querétaro, a Ciudad de México, te recomiendo que vayas. Sí, quiero ir. Te recomiendo que vayas, ¿por qué? Porque ves unos, no los consigo, bueno, no sé si son rascasieros, pero son edificios altos, y hay demasiados, o sea, yo cuando fui, este, no sabías, pero al lado del Senado, del Senado, no, del Congreso de los Senados, hay un plantón de marihuana. Ah, sí, sí sabía, ahí se ponen a fumar, ¿no? Ajá, y les vale gorro, les vale gorro. Es como el spot de que... Ajá, es el spot de fumadores, entonces yo fui ahí, y en mi cabeza, papi loba. Sí, yo andaba, yo andaba bien loco, no, no, ay, qué momentos, qué momentos. O sea, yo me puse a fumar con mis amigos y amigas, y ya se cuenta, ve lo rascasí, imagínate ver unas cosas impresionantemente altas, volteas y para todos lados hay, hay edificios, y luego imagínate con esa sustancia encima en tu cabeza. pues bien disfrutable. Yo estaba en otro mundo, o sea, o sea, lo disfruté bastante, o sea, es una experiencia que tienes que vivir, no te digo que te dragues, pero tienes que vivirla, ¿ok? Sí, A lo mejor, primero andar viendo ahí, conociendo, y ya después... Museos, ¿no? También hay muchos museos. Ahí está repleto de museos, así como que hay un chingo de Starbucks, y todas esas cosas, ahí hay museos. Oye, pero aquí también hay buenos museos, en Monterrey. ¿Ah, sí? Sí. Dime cuáles conocen. de vidrio, como tipo este tipo de cosas, también. Ajá, ¿ese lo hicieron allá, tú crees? Allá, en Tequila, sí, claro. Ah, pero aquí no. Aquí también pueden hacerlos, pero... Pero no serían Tequila, serían de Nuevo León. sí, Monterrey. ¿Y qué más museos conoces aquí? De aquí... Yo creo que nada más es eso. Nada más de eso, es que son los más... Sí. Son los más top, ¿no? Sí, pero sé que hay más. Obviamente. Pero no los he descubierto. Hablando de museos, bueno, se hicieron un museo. Yo lo he considerado un centro recreativo el Alfa. Ah, claro, te lo iba a mencionar, Planetario Alfa. Pero pues no es un museo como tal. No, no, no. Bueno, ya lo quitaron. Era como un instituto de cien... Yo lo veía como un instituto de ciencias. Sí. Porque me acuerdo que había un domo grande donde te... Como... Ay, no sé si fuiste... Sí, claro, sí, sí, pero ya lo quitaron. Ya lo quitaron. ¿Sabes por qué lo quitaron? Me estoy preguntando por qué lo quitaron. Yo la verdad, yo no me acuerdo. No sé, ni idea. Pero muy mala decisión. Muy mala decisión. Estaba muy padre porque yo me acuerdo que había un caminito donde tú pasabas y se hacían burbujas. Ajá. Ah, sí, claro. Y te ponías adentro las burbujas, ¿no? Sí, qué padre. Ay, qué padre. Y yo, una burbuja, ay, no, 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 no. Me sentía como una niña, una princesa de así, de como de las barbies, así. Y me acuerdo que había cosas muy locas donde, donde había una bola electromagnética donde le picaba así y se te paraba el pelo. Ah, a mí se me paran muchas cosas por el pelo, que se te pare el pelo, imagínate. No, 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 no. Eres toda una atrevida. No, no, no. Entonces, imagínate su vivir eso de niño, o sea, es como una fantasía. Pero bueno, allá hay muchos museos, o sea, bastantes museos, y pues tiene mucha historia de la ciudad. Y fíjate, y fíjate que algo que noté es que ellas son demasiado amables, o sea, demasiado amables. Ya cuando volví acá, o sea, fíjate, fui con cuatro amigos, y yo cuando escuchaba a un chilango de allá, o sea, a un capitalino, lo escuchaba muy amable, muy cortés, y al momento de hablar nosotros, entre nosotros, sentía como que éramos muy arrogantes, muy mamones. Ok, más duros, tipo regios, así de que. Sí, o sea, sí, pero sin querer queriendo, ¿no crees? Sí, sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Yo también me he sentido así. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? Como que igual y hablo muy pegado, muy como violento, pero no, en realidad. ¿Cómo? ¿Tú vas a ser violenta o no? Pero hablas muy golpeada. Sí, no, a veces siento que hablo así, puedo hablar relajado, pero golpeado. Ajá. Me han dicho. Pero es algo, es algo bueno, es algo de cuestión, es cuestión de acentos, ¿no? Sí, claro. Pero me di cuenta de que si nosotros, la forma en la que hablamos y en las palabras que utilizamos, sí siento que somos muy mamones, pero así somos, o sea, así hablamos, no es que estemos enojados ni nada. No, no, solamente, pues así es el acento. Y fíjate, yo me sentía mal porque me hablan, o sea, son muy cortesos, muy amables, muy afables, porque nos trataban muy bien, y nos veían, oye, es que, ay, me enamoré del clima de la Ciudad de México. Sí, ¿cómo es? ¿Cuánto? Es que, mira, yo fui el año pasado en agosto, ay, leíste el tiro blanco, ay, no, no, sí, yo fui en agosto, más o menos como por estas fechas el año pasado yo fui, y ahorita, pinche calor, ¿qué hace aquí o no? Ah, claro, sí, hace poco llegamos a 45, 48. ¿En serio? 48, mentirosa. Te lo juro, papi, mentirosa 48 o no, yo ya estuviera derretida, pues, yo ya estuviera encuerada, yo ya estuviera encuerada, yo ya estuviera encuerada, yo ya estuviera en la playa, si estuviera en 48, pero bueno, si no, o sea, hace bastante calor aquí en Monterrey, en pleno agosto, entonces, fíjate, o sea, yo me acuerdo que el año pasado también hacía bastante calor aquí, oye, ya nos estamos no, ¿qué te hace falta? Dime, ¿qué te hace falta? nada, aquí tengo mi bebida, sí, no te preocupes. Yo estoy bien, sí, muchas gracias. Bueno, te decía, yo me acuerdo que cuando yo fui aquí hace bastante calor, así como ahorita, el año pasado, igual en estas fechas, llegué allá, y pues yo, yo, nosotros todos fuimos en shorts, o sea, no íbamos solte ni nada, o sea, así todos veraneados, llegamos, entonces nos quedaban viendo, porque llegamos 15 grados en la mañana, 7 de la mañana, llegamos a la aeroporto a las 7 de la mañana, y 15 grados, yo vi 15 grados, salimos, y estaba bien fresco, yo, ay, a mí me encanta, ¿a ti te gusta el frío? sí, sí, me encanta, a mí me encanta el frío, así bien abrigadita, bien río, sí, sí, es que el calor, como que, te irrita, te estresa, ¿no? o sea, te saca de tus casillas, a mí me da sueño, ¿te das sueño? sí, con el calor, ¿cómo? o sea, ¿cómo? me puedo quedar dormida en un sillón, así, ¿cómo te vas a dormir con el calor? sí, porque me, me apendeja, me así, pero te hace sudar, te hace oler mal, sí, pero no, igual no me gusta, o sea, no, digo, sí me gusta, lo soporto, cada clima lo soporto, lo acepto, pero, ¿pero qué prefieres? prefiero el, mira, no tan frío, prefiero como veinti, veinticuatro grados, veintitrés, veintitrés, veintidós, como dice ahí el menispli, veintitrés grados, andale, así, está riquísimo, bueno, hace cuenta que así, veintitrés, veinticuatro, así, así en pleno, a la plena una de la tarde, estaba en Ciudad de México, no, yo encantada, yo encantada, porque yo sudo bastante, yo sudo bastante, antes de una plena que sudo bastante, cuando hago ejercicio sudo bastante, y si, en Monterrey, tú caminas a la una de la tarde, ah, no, hombre, cállate, unos, ¿qué te gusta? unos tres, cuatro metros, sudas como puerco, claro, sí, es como una puerca, o sea, sudas bastante, hasta donde no sudas, sudas, ajá, sí, ay, ay, yo no sudé, y eso me encantó, porque yo estaba bien fresca, bien cómoda, bien cómoda y todo, entonces, imagínate yo, ir en shorts, en shorts, y con una, pues con una blusa de manga corta, entonces nos quedan viendo, de que estos, o sea, son turistas, o sea, porque todos andaban bien enchaquetados, a las, con 17 grados enchaquetados, y enchaquetados, o sea, en serio, te lo juro, te lo juro, es que están acostumbrados a ese clima, están acostumbrados a ese clima, y ahorita si tú ves en tu, en tu celular, el clima de allá, o sea, están a 24, el 5, y tú dices, ay, qué padre, yo quiero estar así, y eso es una cosa que me gustó, de Ciudad de México, o sea, bueno, es que también están en el altiplano, en el Valle de México, ajá, entonces es un clima muy templadito, y está muy, muy padre ese clima, me encanta, me encantó, te recomiendo que vayas, sí, si quiero ir, voy a ir, te vas a enamorar de la ciudad, vas a decir, pinche Monterrey, es un pinche rancho, es que si hay que decir las cosas como son, Monterrey, en la neta, les falta mucha vialidad, mucha cultura, algo que me gustó, fíjate, es que, en las paradas de los buses, había, un como, tipo, como si no, una cabinita, y había libros, para que tú, no, en serio, te lo juro, para que tú leyeras algún libro, mientras esperabas, le llamaban, metro, metro, ¿cómo le llamaban? yo le llamaba, la copia, es como una copia, es, es cualito le copia, pero ya le llamaban, metrobús, y qué padre, entonces tú puedes agarrar un libro, mientras venía el metrobús, deberían de hacerlo aquí en Monterrey, y eso, y dije, ok, para que hagan eso, es que aquí la gente es muy culta, ajá, ¿no crees? claro, ¿cuándo he visto eso en Monterrey? no, jamás, 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 puro celular, eso, ajá, ahí estás embobada, embobada en el celular, entonces eso es algo que me impactó, dije, ok, o sea, es una ciudad completamente diferente, o sea, le falta mucho más en Monterrey, y cuando vayas, te vas a dar cuenta de los, es que usan más, es el transporte público, ¿no? también por la cuestión del tráfico, y así, no, y todo, bueno, es que a lo mejor fui a lo más turístico yo, y todo me pareció, oye, los camiones de doble piso, y estaba, yo estaba encantada, parecía chiquita, porque no estuviese, o sea, de la hora que nos subimos, vamos al segundo piso, segundo piso, sí, no, para bajarse es un show, pues estás en un segundo piso, tienes que bajar las escaleras, se nos pasó, el movimiento, el movimiento, ajá, y ahí damos que nos, ay, disculpen, ay, sí, disculpen, y tienes que bajarte el chinga, porque se te pasa la parada, y te hacemos un segundo piso, pues se te pasa, ya, pues ya mamaste, ya mamaste, pues sí, nosotros que hemos ido a la agenda de la independencia, nos pasamos lo mismo, o sea, tuvimos que retroceder, ajá, entonces, que padre, como quieras, o sea, te pierdes, y es parte de la experiencia, así como te pierdes aquí, ¿te has perdido aquí en Monterrey, tú? En Monterrey me he perdido, en camiones, sí, sí, en camiones te has perdido, de repente me llevaba una quien sabe dónde, y luego yo decía, pero ¿por qué te has perdido? ¿por distraída? ¿por qué te duermos? Ah, no, bueno, sí, eso sí, se entiende, se entiende, sí, de que, de cabeceo y, y ya, ya se fue la parada, y a ver cómo le hacemos. ¿Cómo que la parada? ¿Cómo? O sea, papiló, o sea, Papiló atrevida. O sea, ¿cómo? Ah, ¿el del camión? Sí, claro, ok, escúchame, escúchame, o sea, ahorita que estamos hablando de, de transporte, en el autobús hay diferentes personajes, ¿te has topado con esos personajes? Claro, mencióname uno, un personaje que siempre está en el bus, me encantan estos personajes, que siempre está en el bus, sí, 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 que siempre, siempre está, siempre está el cholo de de ver atrás, siempre, 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 que va con sus bolitas, en la esquina, uy, una vez me topé con un señor que iba con una bocina, y con su caguama en la mochila, con la caguama, ay, no, me encanta, me encanta ver eso, me encanta ver eso, y luego, es que yo me aventuro, yo me subo a donde sea, a mí me gusta la vida, vivirla, y tú subes a donde tú quieras, ajá, y tú subes a donde tú quieras, hace cuenta que una vez estaba en un camión, el famoso camión 23, que es una ruta, que ya vi que agregaron unos con clima, y más modernos, más modernos, pero sí, esa vez me tocó que, que había un señor en mero atrás, y igual traía una bocinota, en la esquina, pero grande, ajá, exacto, en el mero centro, hasta atrás, él, él era el partidor de la música esa noche, y traía puras cumbias, rebajadas, potentes, y su caguama en su mochila, ya sabrás, ¿te ibas tomando o no? Claro, me iba tomando, no puede faltar el piquetito, yo me bajé antes, ¿te bajé antes? Sí, me dio miedo, la verdad, te dio miedo el señor, es que de repente empezó a agarrar su celular, y a empezar a decir cosas como, sí, voy por acá, y la clave, quién sabe qué, no sé qué, así, la clave, más turbios, ajá, ¿masturbios? ¿Qué es eso, masturbios? o sea, no sé, claves más turbias, ajá, ajá, y yo de ahí desconozco, y dije, ala, y me bajé, y dije, hasta aquí, ¿te dio miedo? ¿porque te tenías que bajar? No, porque me dio miedo, y sentía algo yo raro, ¿sabes? No sé, es que, no sé, el instinto, no sé, dije, aquí me bajo, y me bajé, y ya me fui, igual llegué bien y todo, sí, pero, hay bandidotes, es un personaje ese, exacto, hay otro personaje, bueno, hay bastantes, pero los más icónicos, vamos a hablar de los más icónicos, hay otro, bueno, yo como, como hombre, hombre, hombre en transición a mujer, obviamente, claro, yo soy un caballoroso, sí, pero, es que uno va cansado, ¿no? Claro, bueno, en mis tiempos, cuando iba en camión, en mis tiempos estudiante, ahorita, pues ya, ya fuimos de nivel, sí, ay, discúlpame, entonces, cuando yo, yo me acuerdo cuando yo estaba de estudiante, pues, uno va cansado de la facu y todo, ¿no? te ha pasado, que vas a, hasta te duermes, pues, dices que te has dormido, pues, me ha tocado que cuando tocan el pasillo, y luego, son mucha gente, muchos personajes, pero siempre, siempre pasa de que, está la señora que va con su bolsa, y luego, se pone, una bolsona de los mandados, y luego se pone ahí, o sea, de hecho, yo noto que las mujeres se agarran así, lo siento, no se agarran así, esto es para los hombres, sí, de arriba el tubo, del tubo, bueno, es que hay tubos de hombres y mujeres, a mí me encanta también en el tubo, pero hay tubo así, ¿verdad? Pero eso, eso es de los hombres, y las mujeres se agarran así, de los, de los, de los mangos de los asientos, y lleva agarrado, y se puso así enfrente de mí, yo iba aquí, yo iba sentado con mis audífonos, así, y ya se puso aquí al lado, y me iba golpeando con la bolsa, como que para que le diera el asiento, ¿verdad? Una indirecta, si no es indirecta, soy hombre, aunque, soy un sueño, sigo siendo un hombre todavía, pero yo no he tenido indirectas, entonces me estaba golpeando, me estaba bolseando, ¿verdad? De que, ajá, de que, oye, es que sí, le quiero dar el asiento, pero, yo también he cansado, ¿verdad? La señora que te quiere quitar, y lo que ya se lo di, se lo sé, y se baja, después que ella se sentó, la que iba al lado de ella, o sea, en la ventana, se baja la persona, y como que ella tenía mandado, pone la caja, como, creo que tiene un serial, o algo así, pone la caja ahí del asiento, y yo, como para quitar el lugar, no, no, lo pone, yo, o sea, como que venía el mandado, y la señora, y tenía bolsas de mandado, la pone ahí, que, ah, las cajas del serial que compró ahí, ah, yo, ah, o sea, el señor serial se cansa, y la pone ahí, para que se sienta el señor serial, y, o sea, no me, y yo que le diera el asiento, no me lo dio, ah, esta vieja, no me lo dio, ok, ¿no le dijiste nada? No, no, es que, hablando se entiende la gente, igual le hubiera dicho, lo agradezco, pero, así como a mí me nació dárselo, sí, o al asiento, al asiento, así como me nació dárselo, pues, ella también, yo he hecho lo mismo, pero no, dije, ah, estúpida, estúpida, ok, yo me fui de ahí, me quité, ok, y ya, ay, pero entra otro personaje, ok, otro personaje que, cuando tú vas sentado en la ventana, sí, en la ventana, y luego, se sienta al lado de ti, alguien, del sexto opuesto, ok, y te enamoras, esa persona que te enamoras, y te la topas, ¿te ha pasado? sí, me pasó muchas veces, te enamoras de tu amor platónico, que nunca se hizo, en la misma ruta, en el mismo camión, en el mismo horario, ¿te ha pasado a ti? ajá, no, no me ha pasado, yo me enamoro de la música, voy con audífono siempre, y ahí me pierdo, te vale más de la gente, te vale más de la música, yo voy acá de que, ok, ok, pero no te enamoras de algún chavo, o alguna chava, no sé, en tus gustos, de un camión, de que, ay, de chavo, que está guapo, así, igual y siento tensión, porque a veces como que, se te quedan viendo, o así, igual y tú también volteas, es como, miradas atrapadas, pero nada que ver, o sea, igual, miradas picarona, ajá, sí, no falta el que te tire ahí, una miradilla, pero no, y hay otro personaje, hay otro personaje también, que ese es muy importante, y es el chofer, el chofer que pone el ambiente, oye, el que le da, el que le da machina al camión, no sé, si conoces la playa, la ruta 85, la playa del Toro Playa, que le llaman, Toro Playa, porque va hecho madre, va hecho madre, o sea, llegas en 15 segundos al centro ahorita, entonces va hecho madre, y se pasa todo, y pone, parece un pinche antro, el pinche camión con luces de neón adentro, y las cumbis ahí, todo queda, o sea, disfrutas el trayecto, te quitas los audífonos de tu música, la experiencia ahí, o sea, eso es toda una experiencia, o sea, esos choferes, los amo, sí, súbete, y más de noche, y más de noche, hasta te pones a ferrer ahí, y todo, o sea, hay de todos los camiones, pongan ahí unos comentarios, qué tipo de personajes, son ustedes, o han visto, oye, también están, los estudiantes, yo les llamo los estudiantes cagapalos, ay, sí, me ha pasado, están parados, y la pinche mochilota atrás de ellos, empieza a que la bajen, me cagan, me cagan, me cagan, tapan el pasillo, me cagan, así no, no, a mí me caga que, que empiezan a platicar, y de, ja, ja, y que risotas, y así, eso no me gusta, a mí me encanta ir en paz, escuchando música, y eso me hace ruido, no molesta nadie, ni siquiera cuando ven el camión, ok, no, no, yo así, con audífonos, y ya, no me hablen, incluso cuando voy con amigos, me siento incómoda, porque me gusta ir con audífonos, siempre, pero, pero igual lo respeto, y me gusta, lo disfruto, todo, pero, y malos de previsión, lo que hacen sus desmadres, o sea, respetando, porque también así, o sea, o sea, hay muchos personajes, ¿verdad? hay otro, hay otro, hay otro, hay otro que, ay, tú dime yo, es que ya no me acuerdo, ay, yo cuál te, el que se sube a rapear, lo voy a cantar, ay, sí, o el payaso, los freestyleros, a los payasos no me gustan, no te gustan, a mí no me dan vista, pero a veces, siento la necesidad de hernirme, bueno, fíjate, 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 una vez, que iba a la uni, me acuerdo que era un camión, que, pues no tiene clima, entonces, se sube este chavo, y, eso me parece muy bonito, porque, primero se sube el chavo, y luego la, como que, no, de hecho eran pareja, eran pareja, y yo me acuerdo, que hacía mucho calor en el camión, porque, pues esos camiones que tienen las ventanas abiertas, no tienen clima, hacía bastante, bastante calor, y, este, pues es como la forma en que se ganan ellos, pues el pan de cada día, ¿no? Claro. De hacerte reír, entonces, yo por, no por, o sea, yo creo que quité los audífonos por respeto, a ver, porque vi que los personas estaban riendo, y que, ok, ok, ya me llamó la atención, me quité mis audífonos, ¿qué estará diciendo? Estás diciendo, ajá, porque vi que se estaban riendo, y traían buen show, la chava se subió, también estaba pintada de, de payasito y así, ok, pero me llamó la atención que, que aún con, como que ya llevaban mucho tiempo, porque ya era tarde, ya estaba sudada, o sea, el maquillaje estaba como que así, como cuando te maquillas, y se ve como que derretido así para abajo, sí, 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 y se veía tristecito el payaso, ok, o sea, él, o sea, el personaje, y la chava como que le daba ánimo, y lo que era, ya casi, ya casi, ok, y me gustó mucho eso porque, o sea, hicieron algo, yo pienso que hicieron pareja porque, como que se tocaron la mano y así, o sea, se veía el amor, ok, y, y me gustó eso de que, ah, ella la apoyaba mucho porque ella se sentó hasta donde era enfrente, y le, y le agarró su mochila y se sentó, o sea, los, como que lo estaba acompañando, y cuando él empezó a pedir, eh, también, ella, ella ya cuando se bajó, se bajaron los dos juntos, ajá, entonces es un parecido muy bonito porque, sí, o sea, la chava está por, está con, estaba con él, o no sé si están juntos, o sea, por amor, o sea, no estaba, no estaba por algo económico, por algo, por interés, me entiendes, y yo dije, ok, yo le voy a dar a este vato dinero, y le di, te lo juro, me acuerdo que le di 50 pesos, sí, o sea, después me quedé sin comer, pero le di 50 pesos, sí, y, le dije, me hiciste reír, le dije, me hiciste reír, y no le pregunté si eres un novio o no, pero lo di por sentado porque, se vio, se vio, o sea, no, no necesitas preguntar, se vio, ajá, y yo me acuerdo que vi esa escena, y dije, ok, me hizo, o sea, creer en el amor de nuevo, de que, no, muchas personas, hay veces que ves relaciones, que ves situaciones de esas amorosas, y dices, oye, más es creer en el amor otra vez, o, o confiar en alguien, pero bueno, igual, pues todo es diferente, sí, exacto, y eso se me parece una, una escena muy, muy bonita, porque, pues ella lo estaba acompañando, y después vi que se bajaron juntos, y cuando se bajaron, dio la casualidad, de que el camión se paró, porque estaban en un semáforo, y estaban, él estaba contando el dinero, y como que le dio parte del dinero a ella, y después ella fue, sumado con una tienda que estaba por ahí, y vino con dos, dos aguas, y le dio una, ala, o sea, viste todo el proceso, y dije, ay, que, o sea, que bonito, que bonito, que lo esté apoyando, claro, sí, entonces, no sé por qué te cuento esto, pero es como que un personaje, claro, es que hay personajes en todo, es algo que me llegó, es algo que me llegó, porque le di 50 pesos, claro, y me hizo quitarme los audífonos, o sea, algo hizo bien el chavo, sí, ¿no crees? algo hizo bien el chavo, claro que sí, bueno, dejemos el tema por lo pronto, qué lindo el amor, pero está bonito el amor, sí, te inspira, el amor inspira, me imagino que a Denise Kila, aparte del amor, ¿qué más te inspira, aparte del amor? la vida, la vida, el tiempo, ¿cómo te inspira el tiempo? el tiempo, porque el tiempo pasa, pasa, y no se detiene, ya me estoy poniendo, no pasa nada, bueno, no, es que el tiempo, empiezo a cantar una canción, el tiempo es increíble, o sea, solamente estamos en el presente, es lo único que hay, entonces, es lo que más me motiva, y digo, guau, qué increíble, que a pesar de que pensamos tanto en el futuro, o en el pasado, lo único que hay es el aquí y ahora, en el presente, ajá, entonces, eso me inspira, como que pensar que ahorita puedo hacer lo que sea, en este momento, solamente, ok, ajá, y sabes que lo que haces ahorita repercute en el futuro, en el futuro, sí, repercute en el futuro, pero a final de cuentas no estoy ahí, sino aquí, ajá, pero fíjate, lo que haces, lo que haces, lo que haces hoy en el presente, es porque algo hiciste mal en el pasado, o algo, o algo te quedó la lección en el pasado, o algo hiciste en el pasado, que te trajo aquí, o sea, todo, o sea, los tres tiempos, los tres, ¿cómo decirlo? Los tres momentos, no sé, no sé si estoy correctamente, pero, los tres espacios de tiempo, los tres espacios de tiempo, o temporales, ajá, están conectados, sí, porque, el resultado de que, de lo que es aquí presente, es el resultado del pasado, ¿no? O sea, esta, la enesquilla que yo estoy viendo ahorita, y a la cual estoy platicando, y estoy conociendo, es el resultado de muchas experiencias que tú has vivido, ¿no? Sí, y muchas decisiones que has tomado, sí, y tantas cosas que has vivido, y, y en el presente va a construir a tu yo del futuro, ¿no? Ajá, que tú eres el futuro, ahorita, tú eres el, este presente es el futuro, de tu yo pasada, sí, sí, ¿sí me entiendes? Entonces, tú no te imaginaste a lo mejor que ibas a estar aquí, conmigo, que ibas a conocer, entonces, ajá, mucho gusto, ay, mucho gusto, papi loba, entonces, fíjate cómo es el destino, sí, ¿a qué voy con esto? A que, porque ahorita dijiste de que, te inspira el tiempo, ¿no? Sí, entonces, el tiempo sí, de una forma, inspira a las personas, porque a muchos les llega, por así decirlo, les llega su hora de, en su, el momento más, más, impetuoso de su vida, o sea, cuando están encima, ¿no? Ajá. Que, ok, lo hice, lo logré, estás arriba, hay momentos en la vida que estás abajo, y después en la arriba, ¿no? Es como una montaña rusa, ¿no? sí, entonces, ahorita, ¿tú cómo te sientes? Ahorita me siento, como en, en, esa montaña rusa, ¿te refieres? Ajá, ¿y vas subiendo o bajando? Ok, yo voy subiendo, siempre va, más subidas que bajadas, eso, me encanta, ok, ajá, cuéntame. Sí, me siento así de subida, porque, sí, claro, no me voy a visualizar de bajada, aunque, en el proceso de la subida, siempre va a haber, cositas que, que te hagan aprender, y, bajar tantito, para, aprovechar y valorar lo que tienes, y volver a subir. Sí, a veces hay como que, voltear atrás y ver, qué es lo que has logrado, Sí. ¿Dónde estás? O sea, voltear hacia atrás para ver, dónde estás ahorita, porque, fíjate, a lo mejor te ha pasado, a veces dices, es que no me está saliendo, es que esto, es que lo otro, es que siento que no estoy avanzando, siento que no lo estoy haciendo bien, siento que me estoy atascando, que otros me están arrebasando, pero, no, esa es tu perspectiva, pero alguien, alguien externo a ti, dice, oye, estás muy avanzado más que yo, o sea, alguien te está envidiando, de lo que estás haciendo, o sea, no envidiando, sino, siente que, siente que tú, admirando, siente que tú estás, más adelantado que esa persona, ¿no te ha pasado eso? Sí, pues es que, cada proceso es diferente, yo creo, y hay que respetarlo, y aceptar el proceso, y dejarlo fluir, y así, no hay que presionarnos tanto, yo creo, igual y sí tener como que, metas medibles, y con, calendarizadas, pero, pero no forzarlo así como que, como que tanto, sino fluir en el proceso, y vivirlo, y disfrutarlo, exacto, sí, porque si no lo forzas, ya, ya no sirve de nada, no, no, forzado no, forzadas otras cosas, sí, sí, forzadas otras cosas, pero al menos, ¿qué cosas? ¿eh? ¿qué cosas? ¿qué te imaginas? no, es que hay cosas que sí tienes que forzar, o como por ejemplo, manipular tu realidad, puede ser, manipular tu realidad, pero, o sea, forzar, me refiero, por ejemplo, hay situaciones, en las que tienes que, tienes que, o sea, tienes que realmente forzarlas, porque tienes que salir de ese hoyo, o sea, hay personas que hay una situación, claro, muy delicada, muy fuerte, limpia tu boquita, bien diva, siempre tienes que andar bien diva, se me salió una, bien diva, no pasa nada, te perdón, bien diva, bueno, entonces, imagínate una persona que, que tiene una situación muy difícil, sí, pongamos un ejemplo hipotético, de una persona que se quedó, huérfana, sí, está, ya no tienes apoyo de los padres, esa persona tiene que forzar su realidad, como tú dijiste, tiene que meterse ya a manipularla, a forzar las cosas que se den, porque no tiene otra, ya no tiene a nadie, o sí, pero ya no es como antes, sí, entonces, hay cosas que sí tienen que forzar, que tienes que trabajarlas, la fuerza de voluntad, yo creo que siempre hay que forzarla, como manipular esa fuerza de voluntad, y seguir adelante, sí, eso, eso era fuerza de voluntad, es un buen tema que tocaste, porque siento que, muchas personas sí lo tienen, pero tienen miedo, todas, todas lo tenemos, tienen miedo del que dirán, y todas esas cosas, ¿a ti te da miedo del que dirán? No, la neta no, ¿te vale chorizo? Soy yo, y mi realidad, y mi vida, y lo que dirán, lo dirán las demás personas, y quedarán en su mente, ajá, que soporte, ¿no? Ok, sí, 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 o sea, si te dejas llevar del que opinen las demás personas, te dejas llevar, que al final de cuentas te termina afectando, ajá, al final de cuentas tú eres la única persona que va a convivir contigo, hasta el día de tu muerte, entonces, ajá, así es, ¿qué crees que sigue después de la muerte? Bueno, después de la muerte de esta vida, ajá, yo creo que siempre hay más vida y más energía, ¿no? Como que todo está en un flujo constante, ajá, y nunca se termina, es infinito, o sea, mira, imagínate, ahorita, pues, gracias a tus, a tus sentidos, puedes ver muchas cosas, sentir, respirar, oler, ¿qué crees que vas a sentir cuando mueras? Cuando estés, ya no estés en este plano terrestre, lo dije muy bien. Siento que paz, ¿no? ¿Paz? Yo creo que al momento que mueres sientes paz, sientes que te duermes, sí, es como estar dormido, ¿no? Como en paz, de que estás ahí, pero después te transformas en otra cosa, porque al final de cuentas somos energía, entonces esa energía tiene que irse a algún lado, no se puede desaparecer así como si nada. ¿Qué crees que esa energía, en tu caso, se emplee? ¿En qué crees, en tu caso, que esa energía se emplee? Hablando del alma, si es que realmente tenemos, ¿en un gato? Sí. ¿Por qué en un gato? Siento que soy un gato. ¿En un gato? ¿En un gato? Una gatita. ¿Una gatita? Sí. Soy un gatita. Una loba, tú eres una loba. Bueno, sí, es una loba. ¡Jajú! Sí, una loba. Bueno, me refiero a que, me dijiste un gato, ¿te gustan los gatos? Yo siento que fui un gato, seré un gato alguna vez. ¿En serio? O sea, ¿crees en la reencarnación? Sí, claro, también puede ser. Ajá. ¿En la reencarnación? O sea, me refiero a que, puedes reencarnar en algún ser vivo, no en un ser humano. ¿En un ser vivo? Sí, claro. ¿Por qué crees eso? Porque al final de cuentas es vida. Puedo ser una planta, puedo ser un animal, una planta. Puedo ser un humano. Ok, ok. Sí, puedo ser un planeta, puedo ser todo a la vez. Todos somos todo. Mira, eso es un tema muy interesante y te voy a decir lo que pienso yo. De las cosas que he leído y porque me gusta todo eso del misticismo después de la... Es que todo está yendo, o sea, después de la vida, todo está yendo muy de, de, de misticismo y mucha, muchas supersticiones porque ningún vivo te va a contar cómo es la muerte porque están vivos, ¿no crees? Exacto. Y tú no, nunca vas a poder contarle a un vivo cómo es la muerte porque ya estás muerto. Exacto. Es algo muy, estoy diciendo cosas obvias pero es para que me entiendan, Ajá. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo visualizar eso que vas a sentir después de que mueras? O cuando ya estás muerto. Yo pienso que esta vida estamos preparándonos para lo que sigue, ¿no? Sí. O sea, estamos viviendo cosas, ya sea que vivas hasta los 30, los 40, los 100 años y lo que vivas te va a ayudar, lo poco que vivas o lo mucho que vivas en esta vida te va a ayudar para lo que sigue. Sí, ¿no crees? Sí, sí, sí. En cuanto a la numerología, dicen que hay solamente nueve vidas y puedes estar en tu quinta vida, en tu cuarta, en tu sexta. ¿Yo en qué vida estoy? A ver, dime. Híjole, tendríamos que sacar un poquito de números y checar ahí cuentas de tu día nacimiento. ¿Cómo harías eso? Pues hay un método para hacerlo. ¿Un método? ¿Cómo se llama ese método? Híjole, no sé, no te sabría decir. A mí me lo hicieron. ¿Qué me dices? Sí, pero eso fue hace tiempo. Esto es diferente sobre la numerología. Me leyeron como mi número, mi misión de vida, cuál era el número de misión de vida mío. Ok. Y igual, este, pues sí, es un tema muy complejo. ¿Pero cómo fue el proceso? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron? Ah, con tu fecha de nacimiento. Ah, ok. Sí, ahí sacan toda tu numerología. ¿Cuántas vidas has vivido? ¿En qué vida vas? ¿Cuál es tu número de vida? ¿Tu propósito de vida? ¿Tu número de propósito de vida? ¿Y qué número de vida tienes tú? El 2. ¿El 2? Sí. Y te, es que no. Y es que es, es increíble eso, la neta. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo he relacionado mucho con mi vida. Yo nací en el 2002 y justamente mi número es el 2 y la, el día en que recibí una buena noticia de, de mi sueño fue el 2 del 2 del 2002. Entonces, ajá, entonces, eso, como que yo creo mucho en la numerología también. Ok. Sí, sí, sí. Yo también, fíjate, yo también. Sí. Qué bueno que crees en eso. Yo también porque, ¿cuál es tu número? Me imagino que tu número favorito es el 2. Ajá, o el 8, porque nací el 8 del 8. El 8, el 8 de agosto del 2002. Del 2002. O sea, cumpliste años. Sí. Sí, Felicidades. ¿Te festejaste? Sí, hice un evento en Open Club, me festejé ahí y bailamos y regalé un tatuaje y regalé bolsitas sorpresas. ¿Tú tatuas? No, no, no. ¿Cómo? Llevé a una chica y esa chica hacía tatuajes en el momento y aparte rifé un tatuaje y unas bolsitas de regalo que di ahí. ¿Qué regalaste? ¿Qué regalaste? Uy, sorpresa. Dime, dime. No, no, regalé unos lentes, cositas de accesorios, Oye, pero si tú cumples años tenés que regalar cosas, no tú regalar. ¿Por qué? Es que yo soy muy amorosa y me gusta mucho dar y recibir. ¿Te gusta dar amor? Sí, incluso darlo sin recibirlo, a mí me encanta darlo al amor. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Sí. A mí me hace sentir mejor dar. Dar. Sí, a mí también. Sí, o sea, dar amor. Porque es lo que, das lo que eres. Da lo que eres. ¿Eres amor? Sí. ¿O eres otra cosa? Es que sí, es amor o sea, tú eres el resultado de amor, de un amor que tuvo tu mamá con tu papá. Sí. Porque si no, no existirías aquí, no existiríamos. Exacto. ¿Ok? Entonces, yo creo que todas formas somos el resultado del amor que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos. Sí. nos hicieron con amor, algunos, algunos, pues, no conocen a sus padres, pero como quieras son amor, porque dependen de cómo vivían sus vidas. Bueno, son temas complejos, ¿no? El acto amoroso. El acto amoroso yo me refiero al acto amoroso. Sí. Porque si no hubiera amor, no existirían muchas personas. Exacto. Y fíjate, algo, algo que, ¿conoces lo que es la entropía? Entropía. Creo que he escuchado de eso, pero no tanto. He escuchado. Ay, me encanta. Ay. Ay, chihuahuanse. ¿Tú crees que hablo como chihuahua? Sí, sí, sí. Pues te pregunto si es chihuahua. No, chihuahuanse. Chihuahua es la raza de perros, y aquí no hay perros, aquí somos divas. Ay, es que se me sale, pero, o no sé si es por los drinks o qué, pero te lo juro que no. Yo creo que es por los drinks, O si, o nunca te has notado que hablas así. Sí, sí, me han dicho, de chiquita me decían mucho de que. de chiquita otra vez. Ay. Tengo ocho salchichas. Tengo ocho salchichas. No, no, es que ya lo dijiste conscientemente, así no vale, ya lo dijiste conscientemente. Es que cuando no, no le pongo atención, igual así hablo, pero de chiquita me decían que era española, que era española. Española. Sí, yo bailaba como Shakira y les. Shakira, te fijas, te fijas, ay, me encanta esta mujer. Ay, Shakira. Es que yo pienso que sí, eres chihuahua. ¿Has escuchado el acento chihuahuense? Sí, claro. Está, fíjate, yo tengo aquí en Monterrey, viviendo 17 años. Ok. Yo viví en, 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 en chihuahua 10 años. En chihuahua. Ah, con razón, me identificas de ella. Exacto. Yo, yo recuerdo que, bueno, cuando estás allá, obviamente no, 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 no estás en el acento, porque tú eres parte del acento, tú hablas así de chihuahua. Claro. Y yo venía acá, pues acá toda mi familia, y nos decían, ay, dicen los chihuahuaños, pues estaba chiquito, yo tenía cuando, cuando llegué aquí a Monterrey, yo tenía 10 años. Ajá. Fue hace 17 años, ya tengo 26, no, hace 16 años, ajá, ya tengo 26. Ajá. Y siento que el acento chihuahuaense es como que más rancherito. Sí. Es que sí, no, más, sí, véngase para acá, muchacho, así. Ajá. Más chihuahua, más, más, más como que más ranchero. Ajá. 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 Y, y dicen mucho la chihuahua, la chihuahua, es muy notorio, entonces por eso, por eso los tenemos. Yo, yo sí hablo muy así, es que no es la primera vez que me lo dicen, siempre me lo dicen, pero yo lo hablo, y, pues normal, ¿verdad? Uno así como habla. Ajá. Pero, él lo dice. Yo no te pregunté. Ajá. Sí lo tienes muy marcado. Muy marcado. Demasiado marcado. Y muy ranchero también. Muy ranchero. Muy golpeado. Ahora muy golpeado. Sí, norteña, pues. Muy norteña, sí. Y, bueno, yo he visto a mi infancia allá en Chihuahua, y yo hablaba así, y cuando yo venía acá, pues se rían, se rían de nosotros, a mí, a mis tías, nos vinimos así, y cuando entré aquí a la primaria, pues también se rían de mí, ¿qué? ¿Por qué hablas así? ¿De dónde eres? No, pues yo nací aquí, ¿verdad? Ajá. Pero no, ¿es de Chihuahua o qué? No. Y, y cuando yo escuchaba a personas, así con el show, llegué, ¡eh, tú eres de Chihuahua! Yo vivía allá. Sí. Y me acuerdo que en la primaria, yo tenía una maestra que era de Chihuahua, y ella dijo, hola muchachos, yo soy una maestra. Ajá, yo hice, y yo repetí, muchachos, y se me acabó viendo la maestra. Y luego ya, se terminó de presentar, me dijo, tú eres de Chihuahua, ¿verdad? Le dije, sí, yo vivía en Chihuahua, bueno, yo vivía en Chihuahua. O sea, no eres de Chihuahua, pero viviste en Chihuahua. Yo nací aquí, mi hija, yo nací aquí. Mi hija. Yo nací aquí, ok. Pero, como mi papá le dieron trabajo allá, pues, mi mamá se fue, se fueron ellos allá, y yo tenía un año de nacido. Ajá. Mi hermano, el que sigue, tenía meses de haber nacido. Entonces, prácticamente, yo soy de nuestra infancia. Ajá. Entonces, por eso sé eso. Sí, yo. Sí, pues, te digo que tenemos Chihuahua. El acento de Chihuahuense, pues, te pregunté. Pero bueno. Sí. ¿Es que estamos hablando antes de eso? ¿Es que? Ay, caray, ya ni me acuerdo. Bueno, no te preocupes, aquí tengo de qué sacarlo. Ajá, estábamos hablando de, de lo de, de que tu número favorito es el ocho, ¿verdad? Ajá. Que dices ocho y baja, ahí está el ratito. Me encanta. Entonces, el dos y el ocho, tu número favorito, ¿verdad? Sí, sí, El ocho, estás en ese día y el dos porque dices que es tu segunda vida. El dos del dos. Ajá. Mi misión de vida. Según esto, ¿no? Sí. Tu número de vida. Mi número favorito es el seis, porque yo nací el seis. Wow, ¿el seis de qué? ¿De qué mes? El seis de diciembre. De diciembre. Ajá, y el seis, me gusta el seis. Sí. Y si pones seis, 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 es del diablo, porque es una diablo. Ay, diablo, otra, loba. Maléfica, diamónica. Loba. Este, entonces, creo que cada quien significa con un número. Sí, también, claro. Por algo, no sé, por algo, algo por algo, no sé. Sí. Entonces, me llama la atención eso que dices de la numerología de la vida. Es muy interesante. Y fíjate, te iba a contar algo de algo que pensaba yo y que he leído de ese tipo de cosas. Ya se me olvidó. La neta, discúlpame, pero ya se me olvidó. No, no pasa nada. Sí, pero bueno, cambiamos un poquito de tema. Oye, hablando un poquito más de cosas actuales, no sé si viste noticias ahí en TikTok, en Facebook, en las redes sociales, casi no me pasaron los noticieros y no sé por qué, de que se quemó una isla de Hawái, Maui. ¿Viste algo? No. No. ¿Cómo? ¿Cómo se quemó? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, fue una acumulación de varios factores, ¿ok? Uno de ellos es que no había llovido, está muy, muy seco, así como yo cuando nunca veo a mi novio. ¿Tienes novio, papi Loba? O sea, te acabo de decir. No sabía que tenías novio. Bueno, es novia, no, es mujer, pero está en proceso. Ok, ok. Pero, bueno, hablando de Hawái, este, se comió varios factores. No había llovido. Ok. Estaba el huracán de horas cerquitas. Ok. Entonces, un huracán, al final, había muchos vendavales, ráfagas de viento muy, muy, muy fuertes. Y estos eran de 70, 60 kilómetros por hora, son demasiado fuertes. Entonces, ponle eso que estaba muy seco, no había llovido, los vendavales, hacía mucho calor. Entonces, cualquier cosita se prendía y se expandía de volada por el airecito, ¿no? Sí. Entonces, se quemó todo, no recuerdo el nombre de la ciudad, pero Maui es una isla donde hay una ciudad que la ciudad, bueno, el municipio, el más grande de Maui, se quemó todo. Uy, qué feo. Y vi un video en TikTok donde unas personas están demasiado desesperadas, dentro del carro están sufocando y, oye, avanzaban, y iba grabando, iba grabando, volteaba, y iba como que en un vecindario y estaba, pues tú sabes que las casas en Estados Unidos son como que de madera, y es lo malo. Entonces, se veía en ese video que estaban saliendo de esa casa unas personas y luego volteaba al otro lado y hay una persona tirada y le estaba diciendo al consiguiente, dale, dale, porque nos están alcanzando las llamas. O sea, se nota toda la desesperación de las personas, ¿sí? Y había videos, otros tipos de videos donde las personas estaban brincando al mar, al agua, para no quemarse. Y ahí estaban tres, cuatro, cinco horas. ¿Y qué pasó? O sea, después de eso. Después de eso, sí, pues había personas en el agua, hay como mil desaparecidos y confirmados como cincuenta y ocho muertos hasta la fecha. Entonces, tú ves los videos y dices, o sea, te ponen un video antes como estaba todo verde y en paralelía, y turístico, y todo, ahorita todo gris, porque todo carbonizado, los carros ahí, se vio donde todo el, 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 ¿cómo se llama? como te, todo el pánico la gente que se veía que los carros, todos quieren irse al mismo tiempo y están quemados los carros ahí. Entonces, a mí me impactó mucho eso, porque es algo que estamos viendo hoy en día, el cambio climático, porque estás diciendo que estás en el mar, en una isla donde, donde se supone que hay, bueno, aparte agregarle eso que hay un volcán, en esa, en específicamente, en esa isla del archipiélago de Hawái, pero, o sea, no, o sea, cuando te cae en la cabeza que una isla se iba a incendiar, porque siempre es húmedo, o sea, ah, sí, es súper, pero eso te habla de que el mundo está cambiando, ajá, o sea, algo estamos haciendo mal y sabemos que es lo que estamos haciendo mal, y no estamos haciendo nada, entonces, esas cosas, o sea, es una alerta, ¿no? Sí. Es una alerta, y el, el, el gobernador de Hawái, pues, lo declaró, una, es un desastre, un desastre natural, este, ¿no viste las noticias? Total. ¿No estás en TikTok? Casi no veo las noticias, casi no veo TikTok. bueno, ¿no estás en TikTok entonces? No. O sea, ¿No tienes en esquina? Sí tienes. Ah, claro, pero no, no veo mucho contenido. No, no, ¿no ves contenido? No tanto, la verdad. Wow, yo me quedé impresionada. Wow, pues, claro, ahora que me lo cuentas, que me entero, o sea, digo, es que en cada ciudad siempre hay sus bajadas y subidas en todo, pero aún así, la naturaleza manda y ella dice cuando es la hora de crear conciencia, ¿no? Pero lo raro aquí es que algunos de ellos los YouTube y TikTok los está bajando, porque de eso nos salieron en los noticieros. Jala, porque lo quisieron ocultar. Hay varias teorías, conspiraciones de que al inicio, antes de que empezara todo, se vio un rayo del cielo, el blue blimp, un rayo azul, que eso lo hizo el gobierno, porque varias personas del AIT querían comprar terrenos ahí, entonces querían despojar a las personas de esas tierras. Entonces... O sea, por eso hicieron eso igual, ¿no crees? Sí. Fue blanco en baña. Entonces, hay muchas teorías, ¿no? Sí. Que ese rayo también, el espacio, que los aliens, que como... No sé si te enteras también hace poquito que hubo varios... Bueno, no varios, hubo tres personas que han trabajado en el gobierno en el área 51, que dieron testimonio de que ellos vieron cosas de aliens y que tenían ahí... ¿No viste esa noticia? No, tampoco. Soy muy desinformada, la verdad. O sea, ¿entonces qué ves? No, yo veo música. Música, 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 música. Trabajo, escuela, música. Pero es que es importante, Denise, que te informes cómo está tu mundo en el que ves. Sí, ¿verdad? De hecho, buen punto, Papi Loba, voy a tomarlo en cuenta. Sí, por favor, porque aquí te estoy exponiendo ya, o sea, no era la intención, ¿verdad? Pero... Sí, la verdad, no sabía de esas noticias. Porque es como para informarte, pero es como también para como platicar con las personas, ¿no? Sí, y pensar, ajá, claro, qué cabrón, ¿no? Bueno, que esté pasando todo eso. Ah, entonces, hace como que, pues, ¿qué te gusta? Creo que hace como tres, casi el mes, esas personas hicieron un congreso, una asamblea donde ellos, pues, trabajaban testigos en el Pentágono. Eran exagentes del gobierno, y dieron por hecho de que vieron cosas que no eran de este mundo, que había en una nave que se estrelló hace muchos años, había, ¿cómo le llamaron? Había células que no eran terrestres, tejidos que no eran humanos, o sea, tenían cuerpos ahí de, de, de algo. Extraterrestres. Extraterrestres, extraterrestral, de que no era aquí, obviamente muy, 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 muy extraño todo, y ellos daban testimonio de que todo eso es verdad, que sí existe. Sí, claro, de hecho ya dijeron, no, ya pusieron ahí un informe. ¿En dónde? ¿En dónde? No sé. ¿Por qué estás informando? ¿Quién te dijo? ¿Quién me dijo? No me acuerdo. Bueno, sí, pero, no morir ni sé nada de eso. O sea, a lo que me refiero, ¿tú sí crees que exista una vida externa a nosotros? Obviamente, no, muchísimas más. ¿Qué forma de vida te imaginas que haya? Alienígenas. Sí, no, pero a ver. Entes inter, inter, interdimensionales. 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 Ajá. Inter, interdimensionales. Pero fíjate, o sea, nosotros somos un tipo de vida diferente a los demás. O sea, ahorita tú no te puedes imaginar un, un tipo de vida porque tú ves, ok, este tipo de vida tiene que tener dos ojos, una boca. Sí, obviamente hay diferentes. Yo imagino, o sea, un tipo de vida difu... Pues que viene siendo creaciones del ser humano. Sí. Pero puede ser algo muy diferente, puede ser algo abstracto, en forma de humo. O algo ni siquiera visible o tangible. Exacto, o que no esté dentro de nuestra dimensión. Ajá. Porque sabes que hay una cuarta dimensión, ¿no? Claro. Es como cuando, por ejemplo, nosotros somos seres tridimensionales, ¿sí? Imagínate, tú tienes una esfera tridimensional, obviamente, tridimensional es una esfera, y tú ves a un ser, porque puede haber, digo, todavía es posible en este mundo, puede haber un ser que viva en dos dimensiones, bidimensional, que nada más esté arriba y abajo y ya, no haya parados lados, arriba y abajo. Entonces, ¿cómo te va a ver a ti? No te va a poder ver, te va a ver en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo va a ver ese ser bidimensional a una esfera? Es como para ponerte en perspectiva, ¿cómo lo va a ver? ¿Cómo que es que va a ver esa esfera? Pues, diferente, obviamente. Pero, ¿cómo? Como un, de dos dimensiones. ¿Cómo va a ver un ser de dos dimensiones a un, a un, a una cosa tridimensional, ya ha pasado a su plano dimensión, bidimensional? ¡Hala! ¡Qué buena pregunta! No, pues yo creo que lo vería de dos dimensiones. Ay, ¿cómo es una esfera en dos dimensiones? O sea, tipo plano, ajá, y, y de otro lado, ¿cómo sería? Circular, ¿no? Será un círculo nada más. Ajá, no vería como tal una esfera. Exacto, ¿y un cubo, Colón, cómo lo vería? ¿Un cubo? Pues igual, un cuadrado. Exacto. Entonces, una línea. Ahora, ahora sí, ya que te puse en contexto, ¿cómo crees que tú veríamos a un ser cuadrado, que iba en una cuarta dimensión? O sea, lo veríamos como una, como lo vemos nosotros, un ser como algo tridimensional. O sea, no te puedes imaginar la, la cuarta dimensión porque nunca has vivido en ella. Exacto. O sea, y puede haber más dimensiones. Ay, cuidado. Sí, quiere ir. Entonces, sí me decís, ¿me entiendes? O sea, hay muchos tipos de vidas que yo creo que no nos cabe en la cabeza, no, no podemos, porque no somos parte de esa dimensión. Exacto. Y los tipos de vidas a lo mejor puede haber un ser que es simplemente con un ojo y nada más, con un ojo y ya, el ocupa un ojo porque así puede vivir. Y un brazo o ni siquiera tiene piernas y está levitando, ¿me entiendes? Exacto, sí, sí. Entonces, digo, son teorías, no sé. Sí, hay muchas teorías. Pero pues, yo creo que sí en este vasto universo debe de haber, debe de haber más tipos de vidas o microorganismos extra. Sí, es que es obvio. Aunque no sean inteligentes, pero es demasiado grande el universo como para que no haya otras vidas que sean diferentes a nosotros. Sería un desperdicio. Y hay una ecuación, no me acuerdo qué es la ecuación de la probabilidad de que nos topemos con algún ser, no me acuerdo del científico, te lo debo, te lo debo, pero hay una ecuación de la probabilidad de que nos topemos y es completamente infinita, obviamente, y es poco improbable porque son muchos actores, demasiado, y puede que sean más, es como nosotros cuando vemos a una cucaracha, a una hormiga, se nos hacen estúpidas porque no tienen nuestra misma inteligencia. Así ellos nos verían. Exactamente. Si me entiendes, no sé, ¿para qué van a venir si no tienen? Sí, ellos nos dicen como que, ay, pues que, que, a qué vamos a ir al planeta Tierra si aquí ya está toda la pulpa. Exacto, estás entendiendo. Sí. Estás entendiendo. Qué buena platica estamos. Es cierto. ¿También es otro show o qué? ¿O no? Sí, ¿Quieres otro show ya? ¿Cómo ya? ¿O cómo vas con tu vida? ¿Te sorpresas algo más? estoy muy bien, no, todo perfecto. ¿Si quieres otro show o no? Sí, sí, yo claro que. Ok, bueno, entonces, platícame, ¿qué te platico? de pensamiento creativo. Uy. Esa canción. De revés, de revés, en cuando me gusta repear, ya me estoy trabando, pero no me voy a frente. Nos puede hablar un poquito de tu freestyle, aquí. Ala, ¿quieres que freestylee algo? Para que vean que las mujeres te freestylean, no nomás los pelados. mía. Freestylee, freestylee, para que vean que las mujeres, el power de las mujeres. Claro, siempre hay energía femenina en el freestyle también. Unas cuatro remitas. Cuatro remas. Oye, ¿cuál es tu caballito? ¿Dónde está? ¿Es el de este lado? Yo creo que sí. Sí, ese es el mío. Sí, ese es el de allá. Ese más, ese es el tuyo. Sí. ¿Quieres que te freestylee? ¿Qué te puedo freestylear en este momento? Freestyle, lo que tú quieras, algo que estás viviendo, algo que quieras compartir con tus seguidores que estás viendo. Intimidad. No, no solamente intimidad, algo que quieras nada más transmitir. Tramitir a tu audiencia, a tus fans, porque tienes fans, tienes seguidores. A ver. Algo que quieres compartirles, porque a lo mejor te ven a más en redes sociales, pero realmente ya platicando con alguien que no son ellos, y ven ya cómo eres, a lo mejor, si les caías bien, ahora les puedes caer mejor. Mejor. Si no entiendes. Ay. Entonces. Qué lindo. Freestyle nos salgo. Ok, a ver. Ay, papilúa. Mira, te voy a ayudar, ¿ok? Mira, yo voy a hacer aquí el, el tempo. Ya no hay más. Bueno, ya. Creo que si hay un poquito más de tiempo, esto no vamos a repartir la mitad. Mira, yo con mi bebida estoy feliz. Ok. Bueno, mira, yo te voy a presentar, ay, qué mundo. Te voy a presentar, y voy a la entrada. Ok. Ok, y tú vas a seguirle. Ok, bueno. Aquí en, en Papi del Norte, yo papilúa como, ¿cómo se les llama a los que, a los presentadores en el FMF? El FM, oh. Un, un juez, ¿no? Sí. No, un juez, bueno, yo. Presentador. Me vale la madre, soy la jueza. Papi Loro, mucho gusto. Este, me gustan mucho las, me gustan las mujeres, los hombres, mi Instagram es papiloro, eh, para que me sigan. Este, yo voy a presentar a Denise Kila, este, freestyle en Papi del Norte, por primera vez, que freestyle a Denise Kila, y ella nos va a freestyler para que vean el power de las mujeres que también son muy buenas en freestyler. Adelante Denise Kila y mucho, 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 mucho éxito. A ver, eh, aquí con Papi del Norte vamos a freestyler, no sé qué es lo que soporten, pero vamos a darle porque traemos la, no, 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 es que yo soy así, de repente me carcajeo, me da risa lo que estoy rimando, pero apenas poner un beat, un beat, y así ya me concentro un poco más. Bueno, ponlo tú porque mi celular está ocupado. Ok, no hay problema, vamos a ver. ¿Qué tipo ibas a poner? hip hop, rap, Sí, me gusta el jazz en el rap. ¿El jazz? Sí. Ok, como tipo bumbab. Es riquísimo el Samsung Phone, sí. Como tipo bumbab. ¿Cuál es tu género favorito? Mi género favorito, yo creo que, híjole, es que me gustan muchos, pero el R&B lo disfruto mucho. El R&B, ah, es que es algo tranquilito, como que vamos. ¿Te gusta Chris Brown? Summer, este, Summer. Summer, no lo he escuchado. A mí me encanta mucho Nelly, me gusta mucho, bueno, es que casi todo el R&B de Estados Unidos. Sí. Aquí en México no hay mucho R&B porque es más allá de los negritos, ¿verdad? Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho. Ay, el comercial. El comercial, no pasa nada. Ponle a omitir anuncio, por favor. Por favor. Por favor. Sí, te decía. Sí, todo es que. ¿Qué era favorito? Yo creo que sí. Como que más, más romántico, ¿no? En este momento, es que siempre cambiamos. Sí, siempre cambiamos. Ahí va. A ver, a ver, Ahí, vamos a ver, vamos a ver. Ay, llevo como tres shots encima, no me importa como quiera, no le bajo la rima, con papi loba, en un freestyle loba, ay, me hace recordar los tiempos donde daba todo mi loba. Qué bonita bien, ma. Está bien. Es muy poquito. Está bien, no pasa nada. Es que con temas me inspiro un poco más, cuando me dicen como, este es el tema, pues ahí le voy siguiendo. ¿Quieres que te doy un tema entonces? Ala. ¿Te doy un tema? ¿Tú crees? No, pues si quieres darme uno, te voy a dar el tema. Intentarlo, pero no soy profesional. No importa, te voy a dar el tema de, ¿qué te gusta? El tema de, no sé, ¿qué te, normalmente qué freestyleas? De todo. De todo, bueno. El amor, eso es lo que más. Bueno, te voy a, te voy a, ah, perdón, el tema de, de no darse por vencido. No darse por vencido. De lograr lo que, lo que tú estás queriendo de tus sueños. Ok. Sí, creo que es algo motivacional. Ok. Va, a ver, ¿qué puedo decir? Especial como Doritos. Ay. Ok, ok. Toda la intro del beat, como que este no me latió tanto. A ver. Bueno, adelante. A ver. Oh, por Dios, Papi Loba. Algo que motive. Algo que motive a la gente. Ok. A ver, ¿qué puedo decir? Así como tus canciones que hablan de eso. Sí, muy bien. Vamos, vamos, tú puedes. Me voy a reventar el beat. ¿Ese es el de Cupipop? Sí. Ok. A ver. Ahí va. Es que todavía no revienta. Pero puedes ir empateando. Quiero que abran sus oídos, sientan sus latidos, sí, y, abran sus oídos, y sus ojos, para escuchar lo que yo digo, que entiendan el ritmo, y, vayan con, tranquilos, tranquilos, presentes en sus motivos de vida. Ay, échame la rima, papi, loba, papi del norte, a.k.a. ay, viene, 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 ay, ay, Me dio dos shots encima, o tres shots encima, como quiera no le bajo yo a la rima. Ay, vengo aquí a motivar, ay, que sientan su rima. Que crean en sus creencias, que se motiven en sus paciencias, que lo hagan bien y tengan la coherencia, para que el proceso le salga bien en su vida esencia, esencia que tienen ahí. Aprovecha lo que andas bien high. Ay, aquí con papi loba, que íbamos a dar el rol con Dennis Gila, ay, los motiva un poquito la rima. Bien, me quito los gentes, me quito los gentes, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ay, es lo que salió, es improvisado. Qué bonita vos tienes. Gracias. Y la improvisación, es lo más importante, la improvisación, oye, o sea, a mí no se me ocurren esas cosas. Pues fluye, igual a veces no rima, del todo, pero tratas de como que encajarle, y ahí, ahí vas fluyendo. Es una combinación total para mis oídos, tu freestyle, tu voz, tu vibe, o sea, gracias, papi loba. Me encantó, me encantó, muy bien, muchas felicidades. Vamos a hacer el último show, por favor. Último show, chito. Gracias por esta bonita plática. Tequila mexicano. Me encantan las cosas mexicanas. Qué rico, verdad. Me gusta la cultura mexicana. Estoy enamorada de México. Pero fíjate que a muchos que no son mexicanos les gusta México, se quedan, se quedan. Sí, verdad. O incluso mexicanos no les gusta tanto México. Oye. O no lo aprecian. Sí, o sea, no, yo creo que ya lo aprecian, a lo mejor si lo aprecias ahorita, pero ya cuando estás fuera del país, lo aprecias. Ya es cuando realmente lo aprecias. Ajá, dices México. México, exacto, porque dices, oye, la comida, más que nada el picante, las tortillas, los frijoles y todo eso. los guisos. Los guisos, o sea, es cuando realmente aprecias ser de México. Sí. Sí, porque más que nada la comida, la gastronomía. Sí. A mí me encanta, me encanta, me encanta comer de todo. Ay, a mí igual, ¿Cuál es tu comida favorita de Nesquil? Me gusta mucho el picadillo, el espagueti verde. Uy, me encanta. ¿Espagueti verde? Sí. Ay, a mí me encanta también el espagueti verde, el rojo. Me gusta cocinar. ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Qué cocinas? Uy, pues espagueti verde me gusta mucho el pollo, el picadillo con chipotle. El picadillo con chipotle está atrás. Ah. Sí, me encanta. Este, entonces, ¿te gusta cocinar o cocinas porque sabes cocinar? No, me gusta cocinar. He aprendido, mi madre me ha enseñado, sí. Ok, tu madre hizo un buen, ¿cómo se llama tu mamá? Mi madre es, uy, Mari, Mari Iracheta. Uy, no hombre, cállate mi madre. Alecí, 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 porque ya es, es bueno saber cocinar. Sí. La verdad, porque. Ella me enseñó a hacer las buenas tortillas de harina. Ay, qué rico. Con palo. Tortillas de harina. ¿Sabes paliar y todo? Claro. Qué rico. Me encanta. A mí me encanta que me paleen y paliar también. Me encanta. Proba. Yo, yo sé, yo sé hacer tortillas de harina, pero no sé hacer las tortillas, o sea, ajá. Me salen chuecas. Ah, bueno, sí pasa. Me salen ovaladas o cuadradas, ¿entiendes? Eso me caga. Entonces, mejor yo, yo las, las pongo en la sartén o hago en la mezcla también. Ajá. Pero sí, pero para learlas así como tú, no, no, Soy malísima, soy malísima. Ya, luego te enseño, no te preocupes, papiloba. Así como tu mamá te enseñó a mí, mi mamá también me enseñó a mí y a mis hermanos, no sé si aquí también les enseñé a enseñar en este mundo, pero a mí mi mamá me enseñó y yo también, a mí me gusta mucho la cocina, pero me gusta más todo lo asado. carne asada y todo lo que tenga que ver en el asado, ¿verdad? Ok. O bueno, en el asador. El rey del asador. Me encanta, me encanta, me encanta eso, aunque en el calor no mucho, me encanta estar en el asador más en tiempo de frío, porque es la comida. Ah, te acercas y hasta te lo abrazas al fuego y todo. sí, se tiene rico, de que sientes frío acá y acá calientito, está ahí lo que estás asando. Sí. Me gusta también la comida, obviamente, pero volviendo al tema principal, que es lo de México. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué estamos hablando de México? Porque, este, porque México es México y somos de México. Ah, es que habías comentado. Las culturas. Las culturas, ¿verdad? Sí. Que, que es muy bonito y, y el, toda la cultura y gastronomía de México es muy, muy, muy bonita. De hecho, me gusta mucho, bueno, estoy muy orgulloso de que la gastronomía mexicana sea un, sea declarado patrimonio cultural de la humanidad. Sí, sí, eso dice mucho, eso habla mucho de, de México. Claro. Porque si te fijas, no es, no es por, por, ¿cómo decirlo? es que si fuera historia de México, pero si te fijas, donde hubo más, um, grupos o etnias en el pasado, en Mesoamérica y Aridoamérica, en parte de México, cuando antes México era, gran, gran, grandísimo. Sí. Los aztecas, los mayas, los incas, los omecas, donde se asentaban esas, todas esas culturas, ahorita, en las partes, donde se asentaban las culturas en México, es donde hay mejor la gastronomía. Sí, acá en el norte no, acá hay pura carne asada y ya, pero vas a Veracruz, vas a Ciudad de México, vas a Guadalajara, vas a Oaxaca, que no he ido, las comidas, los platillos, ahí, da la casualidad que estuvieron, estos asentamientos que estamos hablando. Sí. Entonces, cada, los mayas, todos ellos tenían sus, sus platillos culinarios, de las regiones. Ajá. Entonces, en Puebla también, en Yucatán, en Cereca, casi todo el sur. Acá, acá en el norte, pues no hubo mucho, es que desplazaban mucho, es que, ay, el pasado México fue muy, muy trágico, la verdad, muy, muy feo, pero, igual, aquí, creo que en el norte, por ejemplo, aquí, pues, dicen que es el cabrito, pero la neta, nadie come cabrito aquí. ¿Tú comes cabrito, tú usas el cabrito? No, casi no, la neta. O sea, es más que nada carne asada, ¿no? Sí. Es la discada también. O guisos. O guisos. O guisos. La discada, fíjate, hace poquito vino una amiga, saludos. Saludos. Bueno, en mi mundo vino una amiga a visitarme de la Ciudad de México, que fíjate, fíjate cómo es la vida. Fui a Los Cabos, en el, hace dos años, en el 2020, en noviembre, 2020, noviembre, noviembre de 2021, fui a Los Cabos, mis amigos, y allá conocí a una amiga que vive en Ciudad de México. Ajá. Y allá me topé, allá me topé a, a un amigo que, que vive aquí, también por aquí, quizás si está aquí, o sea, en este mundo, imagino, porque recuerdo que yo soy de otro mundo. tú te vas para otro lado de repente. Ajá, en Los Cabos conocí a esa amiga de allá, de Ciudad de México, y la invité, y dijimos, eh, pues, ¿qué te puedes hacer? Hacemos esto un trato, este, cuando yo voy a Ciudad de México, pues me quedé en tu casa, en tu depa, me das, pues me das posada, por así decirlo. Claro. Y dijo, ah, va, si cuando tengas acá, yo estoy pues aquí, mi casa y de todo, y vino, vino ahora en, creo que en enero, febrero, en este año, y pues yo la pasé, y pues los lugares típicos de aquí, ¿verdad? Sí, sí, y este, no me acuerdo por qué estoy contando esto, pero, ah, ya, ya lo acordé, pues yo, yo se llevó aquí a mi casa, pero pues para que no pagaran hotel y todo eso, porque eso es lo que acordamos como amigos, ¿no? Sí, y ese quedó aquí en mi cuarto, yo me quedé allá abajo en la sala, allá dormí yo, y pues yo le di posada aquí, ¿verdad? Y después yo la saqué a pasear, al Parque Fundidó, aquí a Chiquín, aquí a Santiago. los lugares típicos, ¿no? Exacto, y fíjate algo que me dijo, oye, ¿cuándo vamos a comer cabrito? Y yo, ¿y tú qué? A mí no me gusta el cabrito, a mí no me gusta el cabrito. Ándale, porque es que ya vio el rey del cabrito, y cuando pasamos ahí por Constitución, sí, sí. Y yo, ay, qué bonito, ¿y cuándo vamos a comer cabrito? Y yo, te llevo, pero a mí no me gusta, es que aquí según que comen mucho cabrito, ¿quién sabe qué? No, aquí es pura carnazada, mija, aquí es pura carnazada, y discada, y luego se me quedó, y me dice, oye, ¿y qué es discada? Y yo, y lo digo, bueno, y de la casualidad que uno, bueno, pues vino un fin de semana, y ese fin de semana cumplió años, un cumpleaños, e hicieron discada, y le dije, vamos a ir a esta fiesta, y vas a probar la discada. Sí. Le probó, oye, oye, tampoco conocía los frijoles a la charra, o sea, eso es muy de acá del norte, y le encantaron los frijoles a la charra, le encantaron. Oye, son riquísimos, son riquísimos, y la discada también le encantó, le encantó, le dijo, no, yo no sé, mi hijo, yo no sé la existencia de esta comida, me encantó, me encantó, me encantó, le dije, pues es, es que la discada es un menjurje, es un revuelto, carne de res con puerco, salchicha, papas, salchicha, tocino, todo eso que lleva la discada, y yo me di cuenta de que, ok, ok, o sea, ahí es cuando tú ves, que, que sí, hay platillos típicos aquí en Nuevo León, pero no tanto así, tan mexicaniz, ¿cómo lo decía, loco, como por ejemplo, sí, como en el sur, o como en el centro más, por ejemplo, en Guadalajara, tortas ahogadas, la virgen en Guadalajara, la virgen en Guadalajara, si era probada, que no me imagino, la mejor virgen que probada, qué rico, ay, no, ni me digas que me quiero ir allá, o sea, cuando me dijeron, es como carne, o sea, si es carne como de abracua, y las carnes en sus jugos también, ah, sí, uy, no hombre, qué rico, en Guadalajara, las carnes en sus jugos, ay, hay un restaurante donde te, uy, no sé cómo se llama, que está en el centro, pero es famosísimo, que está en el centro, ajá, creo que sí, que te atienden, pero rapidísimo, ajá, no se tardan ni, ni cinco minutos en atenderte, son carnes en sus jugos, carnes en sus jugos, ¿cómo se llama el restaurante? híjole, no me acuerdo, está en el centro, pero está en el centro, porque yo fui a uno famoso, que se llama la tía Chole, algo así, tía, la tía Chole, no, esos son los tamales, aquí, no, 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 tenía un hombre muy extra, bueno, no muy extraño, muy mexicano, extravagante, ajá, no, muy mexicano, pero tienes que hacer fila para entrar, porque es muy famoso, ah, sí, creo que era ese, ese mismo, porque venden tortas ahogadas, también, ah, no, entonces no era el mismo, no, porque ahí venden solo carne en su jugo, y te atienden, pero rápido, y te la dan rápido, es el, el restaurante más rápido de México, en serio, porque no se tardan ni cinco minutos en darte tu platillo, oye, no, pero entonces, yo fui a tal, de hecho nunca he visto a los meseros, andando tan rápido, y hacer una mesa, o sea, es todo un arte hacer una mesa, ah, claro, preparar una mesa para los que vienen, entonces esos, andan en fiega, andan en fiega, o sea, nos trajeron, yo creo que si era el mismo, no te acuerdas del mismo, del nombre, no, pero como, como era, si no hiciste fila para entrar, poquita, hice fila, hice como, hicimos, hice un media hora cuando fui, está en el centro, pero no me acuerdo, bueno, X, X, oye, se me, ¿qué fue? te falta una, ¿no? sí, de hecho lo iba a abrir, ábrelo, 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 y ahorita, si quieres ábrelo, y después yo abro el mío, este, pero si, oye, las tontas ahogadas me encantaron, sí, me encantaron, o sea, tú dices, oye, el pan mojado, pues se va, se va a deshacer, es curioso, pero sabe riquísimo, sabe riquísimo, las carnes en su jugo, la birria, todo eso, a mí me encantó, me encantó, me encantó, la birria, entonces, eso no hay aquí, no hay aquí, y eso, sí, o sea, sí hay, pero no, no el mismo sazón que hay allá, exacto, sí, es que, no, es, pero igual, México es, es hermoso, yo, a mí me gusta mucho el país donde nací, a mí también, y Monterrey, también, y eso que todavía no lo conocemos, ajá, claro, del todo, ¿cuál es el siguiente, o la siguiente ciudad o estado que te gustaría visitar? Me gustaría visitar CDMX, porque no he ido, ajá, o sea, si mañana pudiera ir a algún lado, me voy a CDMX, a visitar museos, a conocer artistas, a conocer productores, a conocer todo. Y de hecho, de hecho, fíjate que vi cuando estaba viendo el podcast este Papi del Norte, que lo vi a ver, ¿qué ha hecho este, este, este pelado? Vi que entrevistó a un chilango, entrevistó a un chilango, Papi del Norte. ¿Qué dice? Papi chil, eh, perdón, Papi chilango. Papi chilango. Papi del Norte, entrevistó a, o sea, o sea, se puso al acuerdo. Papi chilango. Sí, Papi chilango, entrevistó a un rapero de allá, que su música es muy buena, Brian Paz, te mando saludos, guapo. Mira. O sea, fue eso él, o sea, fue de vacaciones, y fue a entrevistar allá. Mira. Y, este, el, el, te cuento esto porque el, el movimiento que allá es muy, muy, muy diferente, el de aquí muy fuerte. Ah, sí, súper. Tiene un sonido ya muy peculiar de allá. Sí, tanto como en el rap, como en el reggaetón, en lo urbano, ¿no? Ajá. En lo urbano. Y, y, pues sí, o sea, este, este pelado Papi del Norte no perdió el tiempo, entrevistó allá. Y sí, hablaron de las diferencias culturales de, de Monterrey y de México, de la Ciudad de México, ¿no? Y, y, pues sí, hay un demasiado, como te decía yo cuando yo fui también, que, lo principal es que nosotros, creo que somos muy groseros, la verdad, muy groseros. Cuando vayas, te vas a acordar de mí. Ay, Papi no va a tener razón. Te vas a acordar de mí, y, y vas a sentir que eres muy grosera, muy altanera, muy, muy grosera. Muy ruda. Muy ruda, sí. Muy ruda. Así me sentía yo porque decía, señora, ¿en cuánto está eso? Y ya, no, está en, oye, no, la comida es súper barata también. Sí. Súper, o sea, con 70 pesos. Mira. Donde yo fui a comer una fondita, 70 pesos, tu plato de huevito al gusto, con tus frijoles, y tus tortillas, y tu jugo, si te gusta el jugo de naranja, o tu café, todo por 70 pesos. Combo. Y bien servido. Mira. Y bien servido. Vámonos. Y la comida, o sea, es como, ponerte un ejemplo, porque los tacos también allá están muy baratos. Sí. Muy baratos, de que 25, la orden, 30 pesos, tú dices, la madre, está muy barata, ¿de qué será? Súper, ajá. Pero, ay, los tacos, ay no, los tacos asaderos están muy, muy deliciosos. ¿Los has probado? Sí, sí los he probado, pero. Suaderos. Suaderos. Sí, sí lo he probado, pero no recuerdo mucho. Bueno, si lo probaste aquí en México. En Guadalajara. En Guadalajara. A lo mejor sabían igual, pero prueba los que están ahí en la calle, en la Ciudad de México. Esos son los buenos. O sea, los que tienen bichos, esos son los buenos. O sea, los bichos, eso es lo que le ponen sabor, lo que le asan los tacos. Es que la experiencia, la experiencia. Claro, sí, eso es todo. ¿A ti te gusta viajar? Turistear, claro, sí me gusta turistear. ¿A qué lugares has ido? Uy, no he ido a muchos, pero, por ejemplo, Aguascalientes, se me hizo un lugar súper limpio, porque fui a la feria de Aguascalientes, y es grandísima esa feria. Estuvo muy bonita, fue Nicky Jam a cantar, ajá, gratis. Y está muy bonito. Es una feria anual. Y es muy limpio. O sea, es lo que, no sé si había mucha gente limpiando en el momento de la feria, o la gente es muy limpia, que no tira de qué tanta basura. No sé cuál de las dos era. O las dos. O las dos. O las dos también, puede ser las dos. Pero aprecié mucho eso, porque Monterrey ya sabe, siempre hay mucha basura tirada y así. Son muy cochinos. La neta, me di cuenta de eso, que son muy cochinos. Sí. Es que es un rancho, la neta. O sea, quiero mucho la ciudad, me gusta, está muy bonito, pero es un rancho, pinches baches y pinches carretas ahí con los caballos. O sea, eso no es allá. A lo mejor en Guadalajara sí, porque es como de paseo, pero se ve que conoces esas tonterías. No. Y está muy, muy, muy limpio. Y no, la verdad me enamoré de la ciudad. Sí, quisiera ir así. Te lo recomiendo y pasó una experiencia. Vea con amigos y amigas, es lo mejor. O sea, vete. Qué padre. Viaja con amigos y amigas, es lo mejor. Cambiando un poquito de tema. Sí, sí, dime. Te iba a preguntar sobre, vamos a hablar sobre los roles de géneros. Ok. Sí, qué opinas de los roles de géneros. ¿Qué opino de los roles en general o así? Bueno, te voy a poner más en un texto. Ajá. Si tu vida, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, tú, tú, o sea, tú ahorita en la posición en la que tú estás, ahorita, ahorita en el presente, ¿tú ocupas a los hombres? Ocupo. Ocupas a los hombres. Ok. ¿Los roles necesarios ahorita en tu vida a los hombres? ¿Realmente los necesitas? ¿Necesitarlos? ¿Lo necesitas a los hombres? Yo creo que siempre todo es una dualidad, ¿no? O así como, siempre es necesario como que la energía masculina y la femenina, no es como que necesite, es que depende en qué cuestión, ¿sabes? En todo. Como de pareja o así, que necesito, no. En todo. En todo. Pero yo creo que sí hacen una buena, una buena dupla de que un hombre y una mujer. Ok. En todo, no solamente en una pareja o así. O sea, ¿crees que...? Si no, las ideas de cada persona son muy... Ok. Incluso de los LGBT también. Sí, sí, no, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Porque, oye, ¿cómo no has comido nada? ¿Cómo es una papita? ¿Una papita? Más que nada te pregunto, porque ahorita la mujer ya tiene mucha facilidad de independizarse de tu caso. Ajá. De que, pues tú te imagino que tú te mueves sola, no necesitas de nadie. No. Entonces, puedes decir fácilmente una mujer como tú, que no necesitas a un hombre. Ajá. Tú lo puedes hacer todo sola. Claro. Pero imagínate un mundo utópico de puras mujeres. ¿Tú crees que sería funcional? Sí, pero no. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué sí? Pues así sería funcional, obviamente, porque las mujeres podemos hacer todo. Ok. Somos una persona, a fin de cuentas, un humano, una humana. Un humano. Ajá. Pero, igual, las ideas de los hombres, la esencia de los hombres, este, pues la, se valora, ¿no? Sí, yo, bueno, en mi caso sí, la valoro y, y la reconozco. Ok. Y sé que sirve en, en los pensamientos de las mujeres y hombres. Entonces, ahorita en tu vida, si no hubiera hombres en tu vida, ¿cómo sería tu vida? Linda, pero, bueno, no sé, como que necesitaría ese, esa energía masculina, ¿no? ¿En qué la necesitarías? No sé, igual y para divertirme. Para, oye, mira, esto también es una loma, para divertirte. no, no solo en eso, es que, aportan mucho los hombres. ¿Crees que somos más divertidos? Aportan mucho. Mira, yo apoyo mucho al movimiento feminista y todo, ajá. Pero también apoyo los ideales de un hombre, ¿sabes? Como apoyo eso y, y siento que es una esencia muy pura de que la energía masculina, la esencia masculina. Entonces, pues sí, me gustan, me gustan los hombres. Obviamente te gustan los hombres. Claro, o sea, obviamente. Sí diría de que, ay, pues. Sí, lo entiendo, pero dices que, que te divertí, te divertí, o sea, ¿cómo dijiste ahorita que te divertes? Ajá. O sea, ¿en qué sentido lo decía? O sea, me refiero a que, te pregunté ahorita que si los hombres son más divertidos, o sea, ¿te llevas mejor con los hombres? No, con las mujeres también me llevo bien. ¿Pero con quién te llevas mejor? ¿Con los hombres o con las mujeres? Ay, es un equilibrio. La verdad, no siento que con unos me llevo mejor, pero a veces con los hombres me llevo mejor, a veces, porque a veces siento como que, no sé, como que la energía de las mujeres es muy, muy bonita, muy pura, pero con algunas de que sí, a veces te sientes como que atacada, o en competencia, y eso a mí no me gusta. Competencia, eso es lo que quieren que quieran. Eso lo he notado. Ajá, no, no, es que ustedes... lo he notado. Bueno, nosotras. Pero me encantan las mujeres, me encanta amarlas, me encanta verlas, me encanta platicarles, me encanta estar con ellas. O sea, a lo que yo me refiero es, ahorita, un punto que tocaste, que son muy, la competencia, nosotros las mujeres somos muy competitivas, porque tú ves, por ejemplo, en un salón de clases, tú ves que una, hablando ya más, más grandes, por ejemplo, en la uni, ves que una, una mujer, no sé, trae pestañas, o uñas, y los hombres te encuentran, la verdad, son un estúpido, pero entre las mujeres se ven, ay, mira esas uñas, ay, mira esas pestañas, yo también, ese tipo de cosas, que a veces los hombres no, no, no se fijan en esas cosas, pero las mujeres fijan más, o sea, una se arregla para los hombres, pero las que realmente se fijan son las mujeres, ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? Puede ser. No, no puede ser, es, es, y están en constante competencia para ver quién, quién es mejor, o quién es la, la más bonita, o esas cosas, ¿no? Sí. Para que, para que, el otro lado que es el hombre las vea, las salpó, para que gire y las vea, ¿no? Ajá. Entonces, eso genera como que, una gran diferencia entre las mujeres y los hombres, porque nosotros los hombres, o, o en el caso de los hombres, es que no sé ni qué soy, pero yo, 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 claro. En el caso de los hombres, son más, más sencillos. Sí. Más sencillos, en cuestión de, 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 como de las mujeres, de las uñas, todo eso. Por ejemplo, las mujeres si traen la misma blusa, o el mismo vestido, es como que, ay, o sea, como que se molesta, ¿no? Sí. Los hombres es como que, ah, ¿qué onda? O sea, ¿qué menos tú? Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, es mala camaradería. Sí, sí. Con la mujer es más diferente, más, son más fijadas, yo siento, son más fijadas. Sí, bueno, yo no soy tan así, la neta, a mí me vale, o sea, digo, si alguien, muy bien, muy bien, si alguien trae la misma blusa que yo, le digo, eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ajá, de que no soy tan, de que, oh, ¿por qué? O así, no le doy muchas vueltas al asunto, solamente lo disfruto y ya. Perfecto, eso es como debe ser, muy, muy bien, me gusta tu forma de pensar y de opinar. Ok, ya hablamos de los roles de género, de los aliens, ajá, de la reencarnación y de la muerte. Ala, qué fuerte. Bueno, quedó un punto ahí que me gustaría hablar contigo de la reencarnación, que dices que tú te gustaría reencarnar en un gato, ¿por qué no un gato? Sí, ay, es que los gatos son tan especiales para mí. ¿Por qué? ¿Tú tienes gatos? Sí, tengo un gatito, ¿tienes un gatito? pero no lo he podido llevar a mi apartamento, o sea, no está conmigo. Ah, ok. Sí, lo extraño mucho. ¿Cómo se llama tu gato? Bruce. Bruce. Sí. Ay, ¿por qué no te lo llevas? No sé, debería, ¿verdad? Es que tampoco, a mí me gusta ser liberal con los animales, no me gusta encerrar los de que aquí quédate, pero, imagínate que se pierda, porque es un nuevo lugar diferente, o igual son inteligentes, no puedo subestimar la inteligencia de mi gato, pero, aún así me da temor de que, de que dejarlo libre y que se vaya, porque ellos también se van. Sí. Pero bueno, si se va, pues que se vaya, ¿no? Es su decisión igual. Sí, sí. Pero, ay, mi gatito. Por lo menos tiene más cosas. Yo creo que deberías de llevarte lo tarea bien. Sí, ¿verdad? Pero es que casi no estaría con él tanto tiempo, pero igual los gatos son muy independientes, así que no importaría. Pero lo mismo que un perrito que sí, los perritos son más... Ajá, ¿de qué? Necesitas poner atención. Ajá. Porque los gatos pueden conseguir comida y... Sí, ellos te llevan palomas ahí afuera de tu casa. Ajá. entonces te ha pasado, ¿no? Sí, sí. Por estos palomas. Ay, me encantan los gatitos. Por estos palomitas. Oye, ¿qué proyectos a puerta tiene Denise Kila? Cuéntame. Denise Kila. Ajá. Hice una canción de amor, como de, de tentación o algo así. De tentación. Ajá. Ok. Entonces, el lunes la grabo. Bueno, ¿Ya la está escrita entonces? Ajá, ya está escrita. Ok, Y es la próxima a salir, en septiembre. Ok. ¿Ese es tu próximo proyecto en puerto? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Y le vas a hacer video? Sí, yo creo que sí le voy a hacer video. Incluso también fiesta de estreno. Fiesta de estreno. Claro, ¿por qué no, verdad? Sí, no, creo que... Una fiestecita de estreno. Eso ayuda mucho, ¿no? Para que se... Es como parte... Es que tú estás estudiando marketing, ¿verdad? Sí. Sí dijimos, Que estás estudiando marketing. Ajá. Bueno, ella está estudiando licenciatura de marketing y... ¿Y qué más? Y publicidad. Y publicidad, marketing y publicidad. Entonces, sabe publicar y marketear toda su carrera, ¿no? Sí, ahí vamos a andar. Creo que es una buena práctica de marketing. Sí. Muy bien, te felicito, vas de acuerdo a lo que te gusta, ¿no? Sí, a la música. Te va a ayudar mucho la carrera que estás estudiando. Sí, me gusta mucho. Echale ganas y... Y lo que estás haciendo, lo que estás haciendo, alguien más lo quisiera hacer porque... O ya es mucho para alguien que está desde cero, ¿no? Entonces, me gustaría que dijeras algún consejo del que tú quieras que te sirva a ti, a los que te están escuchando. Ajá. Porque vi que este cuadro que es Papi del Norte les pide un consejo a sus invitados, a sus invitadas. Sí. Entonces, por favor, di un consejo. Un consejo. El que tú quieras, que te haya servido, que sabes que a los demás también les va a servir. Bueno, también ver el futuro y el pasado, pero más que nada como un aprendizaje y siempre accionar en el presente. Yo creo que es lo único que tenemos y lo más valioso que existe porque es el momento, ¿no? A pesar de los planes a futuro o cosas del pasado que te encierran en pensamientos, el presente es lo único que hay. Es lo único que hay. Sí. No lo pudiste haber dicho mejor. Muy bien. Qué bonito consejo. Muy bien. O sea, que disfruten el momento, ¿no? El consejo. Ajá. El presente. O sea, el presente, que lo vivan. Sí, claro, vívelo al máximo. Muy bien, muy bien, perfecto. Y que nadie ni nadie te ponga límites. Exactamente, no, nadie ni nadie. Porque aquí vinimos a ser un, fíjate, yo, yo pienso que la vida es para ser un, para ser nuestro desmadre, ¿no? Claro. Para ser, como que ya nos vamos a ir, o sea, no pasa nada. Exacto. Es para ser nuestro desmadre, ¿no? Entonces, a su desmadre, con todo respeto a los demás, siempre, con respeto a sus papás, a sus mamás, a los demás, al prójimo, ¿no? Claro. Y si vas a hacer algo que no afecta a terceros, también. No, no, tampoco. Hay que ser civilizado, ¿no? Sí, hay que ser detalle mundial. Ajá. Entonces, muchas felicidades, Nisquila, por tu carrera. Gracias. Yo sé que vas iniciando, pero, Papi Loba, ya estás empezada. Ya no he vuelto atrás de Nisquila, No, claro que no, puro para adelante. Ya viniste aquí a Papi del Norte, ¿ok? Con Papi del Norte, con Papi Loba. Con Papi Loba. Entonces, ya viniste aquí, ya nos conocimos y todo. Claro. Entonces, ya es un punto de partida para ti en tu carrera, porque ahora yo soy parte de tu carrera, porque estás aquí, ahora es parte de este podcast, y las personas que vean y las que te siguen, van a ver que por algo estás aquí, ¿no? Por algo estás aquí, que es por tu trabajo. Bueno, dices que vino una persona aquí, que es Gaelo, guapo, pero, obviamente, obviamente, pues te estudiamos y todo, entonces, por algo estás aquí, que es por tu trabajo, entonces, algo estás haciendo bien. Síguelo haciendo, por favor. Gracias. Y sigue, ese concepto que traes de las joyas, y todo eso de espiritual, misticismo, es tu esencia, síguelo haciendo. Obviamente, más adelante vas a cambiar, pero ahorita lo que, Denise Kiela trae. Ajá. eso te está funcionando, y creo que es parte de tu, porque yo creo que, fíjate, ay, sí, dime, dime. Aquí la noticia, ¿dónde está? Aquí está. Obviamente, Denise, López Iracheta, es otra persona que Denise Kiela, no me equivoco. Claro, sí, sí, Es tu alter ego de Denise Kiela, ¿no? Ajá. Ajá. fue. Le acerté, porque, ¿en qué momento viene Denise Kiela en tu vida y hace un lado a Denise Iracheta? Sí. ¿En qué momento? No, pues en el momento donde quiero ser lo que yo quiera ser. Ok. Como, como ese alter ego, ándale, alter ego. rebelde, pero a la vez consciente. Eso es. porque, bueno, Denise es muy, es igual y diferente. O sea, ¿no es la misma persona Denise Iracheta a Denise Kiela? Denise Kiela es una atrevida. Ok. Sí, sí. Sí, ¿Atrevida? Sí, Denise Kiela puede ser más atrevida, más sensual, más erótica, más, más profunda, más consciente. Y Denise es más consciente, pero en el nivel como, más centrada, más enfocada, de que a lo que hace. Y Denise Kiela es como, rebeldía. Sí, esto es alter ego, ¿no? Sí, es algo que necesitabas, con lo que te identificaste para tu, tu momento artístico, ¿no? Ajá. Como por ejemplo, yo, Papi Loba, obviamente, en mi alter ego. Sí, claro, Papi Loba. Pero, no siempre soy así, tú tampoco siempre eres como Denise Kiela. Sí, no, no. Porque hay momentos, en la tarima eres Denise Kiela. Claro, afuera del escenario. porque te ando y todo. Ajá, todo lo que tú quieras allá arriba en el escenario. Pero acá, en la vida real, en tu trabajo, por ejemplo, en la escuela, es Denise Siracheta, y sacó, perdón, Denise López Siracheta. Sí, sí, sí. Ajá, y sacó, hay que saber separar, porque no vas a vivir dentro de tu alter ego. Sí, sería un desmadre y mujer. Hay que tener un equilibrio. No, sí, sí. Y es algo muy interesante que me pasó a mí, cuando yo estuve con mi Papi Loba, y me imagino que le pasó a Papi del Norte también. Sí, Papi del Norte. Porque cuando ya te pones esa etiqueta, de ese nombre, o ese concepto, o sea, te desplayas mejor, ¿no te pasa? Sí, sí, sí. Vives mejor, bueno, no vives mejor, pero te desenvuelves mejor. Ajá. Sí, me imagino que te pasa a ti lo mismo, ¿no? Sí, con Denise Kila. Sí. Qué bueno, me encanta, me encanta. Denise Kila y todo, todo, todo el misticismo que está rodeado de tu nombre. Sí. Qué bueno. ¿Algo más que quieres agregar al podcast? No, pues muchas gracias, agradecerte. Muchas gracias. Qué bonito. No me doy cuenta, coño. Muchas gracias. Papi Loba, Papi del Norte igualmente, donde quiera que esté, en el otro universo, ¿dónde está? Estoy estúpido, ¿por qué me trajo aquí? Estaba bien en mi mundo, y entonces estoy estúpido. Pero bueno, a ver, a ver, no, no, muchas gracias a ti por aceptar, por darme de tu tiempo, por platicarme de cosas íntimas tuyas también, bueno, y cosas futuras que tienes, y cómo ves tu visión sobre la vida. Sí. Y todas esas cosas. Me encanta tu trabajo, me encanta, ya te lo dije, por algo que estás aquí, entonces, y qué bueno que aceptaste que te entrevistara yo, y no el otro que anda ahí. Papi Loba. El otro, papi mi rey, tenga que ir. Una loba. Sí, una loba. Me falta pintarme las uñas, pero va a ir para la otra, ok, va a ir para la otra. Me gusta mucho color azul, llenar. Loba natural. Loba natural. Sí, yo natural. ¿Tú no te pintas las uñas? Casi no, me gusta el natural. Es que soy, sí, es que antes me ponía acrílico, pero ahora me gusta más natural, la neta. Natural. Sí, pero no te haces un brillito. A veces sí, pero casi no, la neta. ¿No? No. ¿Por qué te da hueva? No sé. O no sabes. Yo no sé. O sea, no me duele el tiempo, más que nada. Es que sí toma su tiempo. Siempre estoy muy, ajá. Toma su tiempo. Sí, toma su tiempo, unas dos horas. ¿Dos horas pintarte las uñas? Bueno, depende si vas con alguien. Ah, bueno, 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 sí. Acrílico o así, sí, sí te vas, o tres horas. ¿O tres horas? Ay, loco va bien caro. Es un, es un gran, papi luba, gracias. Es un gran, no sé qué iba a decir, ando un poquito en trajita, pero bueno, gracias por venir, lo que quería decir. ¿Y cómo te la pasaste? Muy bien, súper bien, me gustó mucho la plática. Qué bueno. Todo muy ameno. Esperamos, ¿qué te parece si pactamos un segundo episodio? Claro, Más adelante va a ver cómo te va a ti, a mí. A ver, veremos, claro. Y vemos la evolución, ¿no? De los dos. Sí, la diferencia, claro, claro que sí. Bueno, ¿me dios a despedir el podcast? Claro, ¿qué digo? Lo que tú quieras decir, yo comienzo y tú terminas, ¿ok? Ok. Bueno, ya hasta aquí dejamos, que son como, ay, pues son dos horas, que estamos en la plática. Dos horas, con papi luba. Aquí, bueno, su papi luba, mucho gusto, no soy de este universo, va al parecer, pero me topé aquí, con este podcast, y con Deniz Kila. Quiero, quiero agradecerles, por llegar hasta aquí, sigan a Deniz Kila, ¿dónde te puede seguir la gente, Deniz Kila? En todas las redes sociales, igual como Deniz Kila. Deniz Kila es, así como se escucha a Deniz, con doble L y una A, Deniz Kila, y pues nada, ahí síganme, pronto habrá más música. Muchas gracias. Bueno, me voy a despedir, ahora sí. Nos vemos al siguiente episodio, a ver quién es el entrevistador, si yo, papi luba, o papi mi rey. ¿Quién será? En este caso, pues votaron por mí, y yo entrevisté aquí a Deniz Kila. Entonces, nos vemos en este episodio. Adiós, por favor, desvíenlos. Adiós. Adiós.